¡Suscríbete al canal! 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 más jugado de Gamerlyion, de lo poquito que han jugado lo más jugado pues vamos a ver vamos a ver que ocurre, que pasa como continúa esto, porque aquí Gamerlyion tiene que meter pistolas y empezar a funcionar lo más rápido posible, porque como Faisclare empiece con la apisonadora de CT vas a tener un problema grave eso dijimos de Static, anotar ronda de pistolas del Terro, que te pongas 3-0 un par de rondas tontas por ahí inserta historia de equipo pequeño exacto pues vamos ya con esa ronda de pistolas inserta historia, de equipo pequeño necesitan esta primera ya, para empezar con buenos ánimos bueno, pues nada, de momento arrancamos vamos a por el tercer BO1 del día Faisclare contra Gamerlyion, seguimos en el RMR sí, para la gente que no se entera, esto es lo que da acceso al Major, sí que es un torneo súper importante, en el que por eso podemos ver a los mejores equipos y a los que se han conseguido clasificar por los abiertos, de momento una ronda lenta la que plantea el equipo de Gamerlyion, fíjate y como siempre, aquí recordad que nadie gana y nadie pierde simplemente unos se clasifican y otros no exactamente, aquí no hay nada de premio económico simplemente es continuar para poder clasificar al Major que ahí es donde está la recompensa económica además se ha aumentado sí con un piquito ahí bueno pues, Gamerlyion como aumentará tirando ya el primero de los humos Carregan que le va a ver como cae ese humo Carregan sabe perfectamente donde ha venido ese humo y después voy a por el de corta porque ese humo es para que el de corta no lo vean desde conector lo lee muy bien Carregan que encima pega otra balita tú sabes que con las duales el canadien se queda ese siguiente tiene un hombre encima no se le acaban las duales tiene todavía 20 malas porque son inquilitas no consigue entrar Gamerlyion el último es Keogh en el 1 para 5 y esto va a ser seguramente ronda para FaZe poniendo el 1-0 pues lo va a intentar el belga busca twist como tú decías se queda así malas ahora lo va a recargar así que vuelve a tener una legge de pistolas Keogh que lo intenta Keogh que está completamente anclado Keogh que lo tiene muy complicado primer estrafe segundo estrafe dispara la chapa porque se pensaba que se había subido el jugador rival ronda que va a ser para FaZe Clan pipas cómodas pipas fáciles muy buena lectura de Carregan en cuanto ve caer el humo para taparse de con dice aquí va a venir uno por corta y lo pilla y a partir de ahí ya puede apoyar perfectamente a sus compañeros más las duales de twist obviamente esto ha fallado bastantes balas al principio bastantes bastantes full eco Gamerlyion no han plantado C4 no veo ni una mísera P250 una flash para explotar no, no, no full eco quieren tener el máximo lo máximo posible para la ronda número 3 y el rey que les ha comido ya toda la zona de medio fíjate donde está con la M4 sinvergüenza buscando el duelo directamente no termina de impactar no termina de conectar le dan un casco pero claro son glocks puede tanquear casi 3 aprovecho la full eco que no creo que haya mucho que comentar de ella para decir que clone 9 le han valido las 9 que se han llevado en el cambio de lado porque en el CT han puesto un muro y han anotado todas del tirón ni una del terro para el equipo de Bait así que en el 16 a 9 clone 9 que pasa al pool de ganadores a los del 1 a 0 bueno pues Carrigan que se lleva también a Isaac se cae el jugador sueco buen disparo de twist ojo que consigue una kill pero no puede con twist ronda que va a ser para el equipo de Fistland pierden una fama tampoco es un drama y ahora llegará la compra full por parte de los rivales de Fist primer full buy para el equipo de Gamerlyion esta ronda pues desde atrás con las vlogs la verdad que poco se ha podido leer de ellos si que parece que en estas dos primeras rondas tienen bastante predilección por la bomba de B pero eran dos rondas a pipas sabemos que en rondas de poca compra tienen predilección por la bomba de B todo AK si no va a haber AWP para Gamerlyion tampoco lo hay todavía en Fist incluso Carrigan se mantiene aún con una MP9 un par de kits y Gamerlyion que creo que va a optar por lo básico en su primera compra si Ugra de AK47 bastante utilidad la piña es buenísima Rey que sale a limpiar se lleva a Keo otra para Roth madre mía que no han salido de la base Terro que pare ya Fist por favor que les dejen jugar un poquito queda AKOR queda AKOR confiamos en el 1 30 y pico de rating de AKOR 1 para 3 y la bomba caída es que lo están diciendo y tú lo estás creyendo sin vergüenza quiero meter el miedo a Rafa vale 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 bueno flash de AKOR en la zona de cueva para intentar echar atrás a los jugadores lo tiene complicado no tiene control de C4 le queda solo un humo para poder jugarlo empiezan a ganar metros los jugadores de Fist Clan entiendo que Fist no ha visto el C4 no creo porque los jugadores cuando buscan el duelo lo han tirado para atrás y AKOR se le va a jugar a dar la vuelta completa para intentar sorprender bueno pues 20.000 leguas de viaje en submarino con AKOR tiene a Twitch metido en la ventana en caso de que suba por Iniesta pues quizás le pueda ver yo creo que se suba la de la cierta de pleno y acierta 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 Twitch es una free kill se está escondiendo ay no termina de chequear no termina de chequear y aquí Twitch le va a pillar porque esta no no fangue la core va a aparecer de lado en la cámara de él va a ser ronda para el equipo de Fist Clan la guardan contra rifles buena limpieza en rampa justo la ronda en la que Static te va a proponer una ejecución sencilla sin complicarse la vida simplemente para ver por donde respira Fist te plantan esos dos jugadores Rain jugando en Rain que le encanta esta posi haya humo o no haya humo normalmente es detrás de un humo pero ahora directamente ha ido a limpiar y GamerLayon que a diferencia de lo que veíamos con Static pues ellos ni siquiera plantan el C4 van a hacer una dico prácticamente se pilla una P250 con cuidado que es muy buen jugador con P250 eso sí que lo podemos decir y bueno de momento Rob que va a intentar meter la piña en la zona de top mid no termina de acertar se queda algo corta flash de Broky para simular de que han ganado toda esa parte y ahora evidentemente a jugar lento el equipo de GamerLayon a retaquear a retomar que os que prepara el humo o ventana a más va con diggers todo lo que sea buscar duelos individuales y despacito les beneficia unos para unos es la clave Broky que responde directamente con su piña a Rob que le tiran el humo para poder hacer el one way y encima se va a mirar Ander sin vergüenza pues se la pega que os viene el belga buena primera bala quitando el primer arma Broky que acaba con him 4 para 4 tiene mucha utilidad face ahora mismo pero como no tienen control de lo que ocurre en ratas Zeus tiene que retroceder antes de que le coman por los dos a la vez primera arma retirada empieza de la ronda para GamerLayon que volvemos a ver como en las rondas con poca economía la bomba favorita es la de B si van a intentar entrar tienen todavía una flash un humo perdón dos flashes un humo y un humolo para poder hacer la entrada el problema es que la utilidad ya si Ui está anclado en medio pues que ya llega mientras Ui está anclando en medio pues Zeus va a lo dar un poquito más difícil salvo que le pille el cruce Broky Carrigan va a ver el primero veremos si acaba también con el segundo la bala es inmediata en la cabeza incluso ve al tercer jugador al fondo sale a por él la decisión de Carrigan es buena hay que asomar así decidido era como veríamos a G2 también en sus búsquedas de duelos a ver también te das cuenta que son muy superiores saben que son face clan les están marcando un poco el terreno sube que lo intenta Carrigan que se lo lleva a llevar al final es un 4K para el señor Carrigan y bueno vamos a ver que pueden hacer los jugadores del equipo de de GamerLayon que no han conseguido plantar pero vienen de una rico por lo tanto van a poder comprar la primera ronda quisieron hacer una jugada un poquito más estándar y no hablo de hacer una estándar como tal sino si más lenta más tranquila no sabemos lo que iban a hacer porque no llegamos a verlo pero si que parecía la intención jugar algo tranquilo y ver que es lo que quiere hacer face imagino que volvamos a ver algo similar se reparten por el mapa tranquilitos ver que quiere hacer face y a partir de ahí os reparten están jugando con el tip del humo ventana tarde para intentar sorprender y le saltó el ratón si y buen kill de Keoth que pone la ventaja para su equipo y viene Akkor esperando el movimiento de Karrigan de información y se la pega pues igual Rafa tenía razón buen disparo de Akkor eliminando a Karrigan 5 para 3 superioridad para GamerLayon ahora mismo con mucha utilidad todavía por gastar apenas han usado nada para tomar medios se está moviendo bastante fácil si si un split que van a hacer por conector hacia la zona de A Karrigan que se defiende con el humo Chiu que se lo quiere saltar Karrigan que tiene que empezar a rotar Rain que pega la bala bueno Karrigan estaba muerto el que tiene que rotar es Twitch perdón estoy borracho y de hecho no es Twitch ese Broky no sé si lo que digo lo intenta el letón no termina de conectar Rob que se lo va a terminar llevando dejar el stun 2 para 3 cuidado con los bálticos a ver si intentan el retake o si deciden ir a guardar hay bastante dinero vemos a Twitch con 8K si Karrigan con 6 y pico a ver la flash a ver la flash si es buena Broky debería pegar la flash para Rob si va a ser buena va a cegar flash a la espalda Rob se abre mata al primero el segundo sale al trade que si saque le gana el duelo y demasiado tarde Broky venía lejos para tirar esa flash cambia por una K47 un poquito más móvil le quedan 20 segundos para ver el C4 pero Acor estaba mirando tickets primera rondita de GamerLegion dale Acor no muy bien jugado Acor aprovecha el es un tip que se puede utilizar en cualquier partida y en cualquier nivel lo que acaba de hacer Acor es subirte al sofá que hay la parte de atrás del apartamento de B y eso te da un ángulo en el que le ves el pecho entero cuando salta por lo tanto es mucho más fácil pegar la bala a ver mucho más fácil es complicada evidentemente pero es mucho más fácil que intentar hacerlo desde la parte de abajo y con esas dos kills generan una muy buena ronda el problema el miedo que me ha dado es que hemos tenido un 4 para 2 que ha terminado decidiéndose en 1 para 2 y porque Acor ha estado rápido hacía muchos años que no podíamos decir el dale Acor se queda solo defendiendo Carigan en B y esta vez no va a tener el apoyo inmediato de ningún jugador en corta porque Twist está encajonado está más mirando ventana aquí en esta con lo que Carigan se tendrá que defender el solo y quizás si entra en retrocedo un poquito bastante bien en estas entradas porque está siendo el jugador que le está dando aire a su equipo que le está permitiendo respirar y va a tener que seguir haciéndolo en esta ronda porque un 2 para 4 tienes que quitarte antes del medio a alguien antes de plantar si no ven a nadie pues ahí ya sí habrá que plantar y que sea lo que Dios quiera el Twist que llega ya por la espalda Broky que sigue aguantando hubo un mito para que no puedan ver Acor que siga apuntando cuidado que es un 2 para 4 queda todavía tiempo están esperando a que sean los jugadores de Fizz los que tomen el error o que decían jugar más rápido pero Fizz no son idiotas en cuanto empiecen a plantar es cuando van a tomar la decisión de buscar el 4 para 1 ahí va el Fake Plant Broky no falla y a ver si puede hacer Acor con el AOP lo limpia Rob quinta ronda para FizzClan puñetazo inmediato en la mesa y muy buena defensa de Twist y Carrigan tenía un problema Carrigan y era que no le pudiera ayudar nadie de corta pero en el momento en el que Shui pasa corriendo sin limpiar bien en este a partir de ahí Twist puede hacerle apoyo y Carrigan moverse como quiere por la bomba de primera pausa para GamerL Sí esta ronda pintaba muy bien pero es importante que cuando hagas este tipo de rondas chequees Slader o sea no puedes pasar sin mirar porque probablemente estén jugando ahí jugadores tan tan aimers como Twist son jugadores que les gusta jugar más hacia medio que hacia B y eso es lo que está aprovechando el equipo de GamerL Saben que Twist juega muy escorado hacia la zona de medio y que dejan muy solo a Carrigan pero claro Carrigan ya no es solo que te haga kill ¿Has visto el tiempo que ha comprado con el humo que ha tirado? y que estamos viendo que además Faze siempre juega con alguien en corta toda la ronda se ha habido alguien en corta metido sí pero lo que te digo quieren aprovechar para intentar hacerle un 2 para 3 un 2 para 1 o un 3 para 1 a Carrigan pero Carrigan es un tío que se va a defender con utilidad ¿sabes? se va a tirar un humo y va a comprar tiempo que digan sus compañeros es que no tiene más problemas Carrigan que me suena a batido de verano a batido de verano ponme un Siwi a rollo un Sunny de estos ¿no? sí algo así un Siwi de light un Siwi de light Galil que es la que lleva el resto a diggers la última vez que hicieron una ronda así pues fue bastante despacito y buscando los golos y esperando que alguien de Face asome sí bueno pues meter utilidad en medio Rod que sale a limpiar con la flash no ve a nadie decide derrotar para la zona de Z te van a volver a recargar el humo están jugando todo el rato con el tip del humo lento en ventana es lo que están buscando todo el rato Brokey que le hace en el primer strafe no dispara el letón que no se pone nervioso y Sack que no quiere saber y Keoth que bueno le acaba de picar en la cabeza a Reign buen kill del belga está jugando muy bien Keoth me está gustando mucho parece que es solo él ese es el problema lleva tres entries Keoth en lo que va de encuentro ya tres entries para su equipo y parece que el resto no están sabiendo seguirlo obviamente en esta ronda es muy difícil porque era una eco el último es Isaac que le asoma a Brokey con un par claro que sí a Brokey le da igual todo Brokey Blas ha habido una aliada bastante buena yo creo que está jugando todo el rato con el tipo con el humo de ventana luego un poco más lento intentar ganar el conector y tal jugar fuertes en medio y eso contra Facebook es complicado bueno Rops ha saltado Rops rápido hacia corta buen movimiento con eso ha sorprendido a Siui pero en ventana había un humo y entonces no podía haber un doble posicionamiento ahí no podía apoyar al otro jugador y porque Acorn ha estado rápido bueno y Carrigan te avanza el apartamento de B que no se suele hacer evidentemente lo hace porque está el apoyo de Brokey ahí no y Brokey y Brokey apoyándole porque aunque pierdas medio si tú avanzas el apartamento de B solo le estás regalando la ronda al rival avanzar el apartamento de B es una auténtica locura Acorn que quiere meter el humo dentro del conector el de Top Con desde esta zona de medio de Mirax más hacia TV y a ver qué puede hacer porque es un 3 para 4 pero claro tienes que volver otra vez a intentar pelear todo ese humito que acaba de caer dentro del conector les acaba de cortar todo lo que tenían para ganar medio ahí pope ese humo esto deja sin información especialmente a Twist que es el encargado de mirar tanto la rampa como conector pero Carrigan ya se está moviendo para controlar la zona de corta así que si en caso de haber una entrada sabe Brokey que es por apartamento si se defiende solo con el AWP como pegue la primera ya está media hecha la ronda además no van a tirar nada de utilidad es un contact Acorn que enseña la puntita y le pega la bala de la C4 se va a quedar acaba de hacer el fake de que ha dropeado Acorn no se lo termina de creer ahora sí que dropea del todo prepara la piña y cambia la diga ojo confianza la del letón y por si se le tiran encima rápido imagino pues si alguien ha avanzado ahora ya vuelve a la AWP para pillar el pixel ha tenido que escuchar que ha caído uno Carrigan le ha pillado con la utilidad de la mano cambiando la arma no sabemos se defiende Brokey con esa diga falla el disparo pero ya lo transcierta Twist y el segundo no lo va a fallar Brasil en el marcador 7 a 1 que me rellón que ni siquiera llega a plantar el C4 con lo que será otra vez pistolas y chalecos para ellos bueno fácil para Brokey fácil para el equipo de FaceClan está funcionando las plays individuales están llegando lo que quería hacer Roth es complicado y lo que ha hecho a Core aún más muy buena bala del danés estaba súper arriba Brof como España menudo brinco ha pegado si yo creo que ha hecho de aquí la avista la AWP ha dicho hasta luego no me quedo aquí ni de coña tú viñas para 2.000 de nuevo por si hay un intento de totem o algo además estaba tirado el humo Fanatic y vemos a Roth otra vez expeditivo en medio todas las rondas se está buscando la tapa con el M4 le tapo con el rifle buen movimiento si hubo que se ha colado ya directamente a la zona de ladder puede hacer otro kill buena baja la que saca aquí si hubo que tiene la doble que buen movimiento del polaco gran me elige le del equipo de Game of Vision pues ahora sí que limpian Iniesta que era lo que les falló en aquella ronda el último es Brokey 1 para 4 amigo esto ya son palabras mayores ya vea el primero de ellos el Walvan es bueno lo remata con la de Eagle sabe que tiene a Siui cerca lo sabe uff menos mal el polaco gana el duelo va a recuperar la WP para su compañero muy buena ronda de Siui la verdad muy bien gestionada el espacio que se ha creado en medio lo ha aprovechado de 10 y muy buena ronda la que han sacado adelante el equipo de Gamer Legion y acabo de ver a Siui con una sonrisita de tranquilos que todo sigue bajo control chavales que eso es importante también que vas perdiendo 6 a 2 pero que todo siga anímicamente bien para ellos no sé yo estoy viendo a Gamer Legion y estoy viendo a Mosnex jugar sinceramente o sea Juan muy muy parecido queda una compra más para Face y vuelven a limpiar RAM por segunda vez y a la WP no le han dejado ni disparar a la corto o sea son unas bestias esta gente tío ah pues a ver solo hay que posicionarse en punto ya tienes un 5 para 4 que era lo que buscabas desde un principio y Gamer Legion que se les ve ya dando vueltas por terror como diciendo pues lo que teníamos pensado no vale y hay que volver a empezar esa es como la primera ronda de rifles que quisieron hacer o sea es jugar fuerte en A para colar a un tío en conector pero no funcionó Broky esperada ahí y aún así el rumano le va a pegar la bala muy buen inicio de ronda ahí y se dirigen de nuevo hacia el punto de B que está siendo un lugar para Face de momento prácticamente inexpugnable da igual quien esté hemos visto defenderse a Carrigan hemos visto defenderse a Broky hemos visto a un montón de jugadores de Face aguantar en B y a ver en esta ronda porque a diferencia de las anteriores Face no tiene corta que era lo que les daba mucho aire el problema que hay aquí es que hay un jugador que ha hecho kill en conector y no hay nadie en ventana por lo tanto Carrigan está muy pendiente desde la zona de Cete a A.M. que le cae el humo va a ver si encuentra algún resquicio para poder sorprender pero Twister está en muy buena posición cuidado porque las fases las lleva el primero que es Isaac tiene que acertar bien el sueco a la hora de anotarlas a la hora de meterlas porque probablemente no se vaya a pegar el twist y tiene aquí una doble baja fácil primera de Carrigan la segunda llega por parte de Rain pero eso ha sido la bomba si no me equivoco solo queda Sewee el hombre que sonreía en el 1 para 3 cada vez que anota Gamerley en una ronda llega la respuesta inmediata de FaceClan que de nuevo en B vuelven a ser un muro que timing de rotación sobre todo de Carrigan porque Twister estaba solo si no pero le mete el humo le deja colado no en GetRight ni en Edward sino un pelín más para adelante y eso es muy difícil de limpiar ahí tienes toda una ventaja si dropean del apartamento van a estar mirando más corta y Edward que ese ángulo y un tío con el line de este de chaval pues no te da chance muy buena ronda tío muy buena ronda y jugando muy bien el equipo de el equipo de FaceClan es que no se le puede poner ni un pero las rondas que están anotando es porque se está pasando de rosca ¿sabes? Gamerillo le ha penalizado un par de errores a FaceClan nada más qué pesa esta roca si no es en Conex con el humo avanzado es en top mid ahora la búsqueda de información de Rob de primeros duelos es constante y no le están saliendo muy bien todos pero oye ahí está el tío bueno sabes que es el juego que tienen ¿no? le dejan jugar muy libre en la zona de corta en la zona de medio y el problema de este equipo tío es un poco como el planteamiento que te enfrentas contra G2 ¿no? que vas a tener en G2 tienes a Nico Hunter y a Monesi aquí tienes a Broky a Twist y a Rob muy complicado ¿no? salir por medio con garantías buen timing de rain aunque se le ha ayudado Twist va a intentar esquivar el Molly Twist que se mete en el punto ring entre Molly y escalera consigue matar a Isaac y perdón a Siwi y el último saco en corta uno para tres pilla a Rob ya saben dónde está la bomba está caída en la rampa así que saben que a Cor tiene que ir hacia ahí en algún momento o guardar bueno pues a Cor lo va a intentar saltar en el humo Carrigan que lo ha escuchado y se lo va a llegar el señor Carrigan ronda que va a ser para el equipo de Face 9 a 2 tú ir robando kills a sus compañeros eso me parece una falta de compañerismo brutal por parte del canal 10 ahí ha preguntado Carrigan si se necesita OVP ha dicho que sí Carrigan ahora mismo Top Frager el día de los igles daneses parece ser hoy sí a ver también es el día porque creo que es un grupo donde hay muchos igles danés ¿no? entonces es fácil sí pero bueno pausa que entiendo que es de Gamer Legion ojo Rob se ha cambiado de ratón Face y igles danés G2 y igles danés cuidado cuidado espera espera que Rob se ha cambiado de ratón no lleva ya el F2 lleva el el Dezader nuevo el inalámbrico ¿cómo te gusta fijarte en esas cosas? yo nunca me fijo en nada de eso ya Pito porque tú tienes un ratón de 2013 yo ya lo sé pero y estoy encantado con él funciona como el primer día mato lo mismo de poco que el primer día con lo que sé que no se ha roto bueno vamos a ver ronda clave para los intereses del equipo de Gamer Legion aquí tienen que dar el estepilla tienen que dar el pasito adelante va a intentar explotar por palacio otra vez buscar la bomba de Askemacho en B da igual quien esté que les frenan y en A Star Ring pero es que y va a estar Twitch de apoyo rápido si es que es el problema de jugar contra Fiscal en Mirage o sea tienes que tener el mismo nivel de AEM y estrategias superiores para poder ganarles pero a diferencia del partido de Static nosotros o sea este Mirage nos parecía la mejor región para Gamer Legion otra cosa es el Jaleol que se mete Static aquí pues no me parece mala la que hace Gamer Legion bro aquí no se entra aquí hay un muro abre el ritmo es que has pagado un peaje de la leche se te han caído tres jugadores y porque Twitch no ha podido matar al tercero que se hubiera estado rápido bien acaba con Broky Robb en las inmediaciones y uy que lo sabe lo intuye puede entender que hay algún jugador cerca de esta zona de jungla se va a limpiar medio antes para además tener la espalda un poco más segura y poder mirar con más confianza Karigan que llega por la espalda ya ve donde está plantada la bomba Karigan sigue avanzando pilla de espaldas a AEM Robb está muy tocado 35 puntos de vida lo limpia AEM que bien jugado y ahora Karigan tiene un 1 para 2 con poco tiempo restante AEM que se hace la triple en el punto perdón la doble y rondita para Gamerleion a ver si consiguen enganchar dos seguidas al menos ahora la ha tirado bastante Karigan esta ronda se ha puesto nervioso había pillado a AEM de lado y ha decidido buscar el duelo cuando podía haber esperado tranquilamente y buscar el último duelo sin problemas porque fíjate lo poco daño que le ha hecho cuando AEM estaba completamente expuesto jugando un 1 para 1 muy complicado los ventas también hay si hubiera de hecho juega tú juega tú que la bomba está plantada para mí exactamente yo creo que tampoco no me parece mal gestionado no 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 para nada que me ha parecido bastante curioso todo lo que ha tenido que hacer AEM él solito esta ronda y cuidado que Fizz tiene mala compra y esto puede significar cuarta y quinta de Gamerleion exactamente buen resultado vamos a ver si puede sorprender aquí con la WP ladder que va a ser la primera vez que lo va a usar ring que está cerca del conector porque entiende que jugadores y Rob que se la juega piquear en medio con una diga ya queda la 24 ha lanzado una bala de aviso ya retrocede también lo hacen los jugadores de corta al haber perdido el apoyo que tenían en ventana buen temen de twist porque justo entraba si voy por cortar hace 4 todavía entonces alguien tendrá que ir a por ella pero queda mucha ronda aún por delante Fizz defiende todos los sides desde muy atrás que es todo lo contrario de lo que veníamos viendo hasta ahora si sobre todo lo que quieren hacer es salvaguardar esos primeros rifles que los primeros contactos sean las pistolas para intentar hacer hacer bastante daño pero no ha podido ser Rob no ha conseguido sacar tanto daño como el que buscaba su equipo Rick está en una posición muy all in pero tiene buen apoyo por la zona de ventana la bomba parece que va a terminar yendo a aún así la ronda de Gamer Legion están demasiado separados los jugadores que ya caen en la parte de medio hay uno que está entrando en B y hay otro que está entrando en A la clave es lo que te has dicho están jugando muy separados contra un anti-eco no es bueno pero menos aún cuando hay algún rifle en la configuración de compra buen molo de Isaac Twist no se va a quemar sí va a recibir el último tick del molo y eso le ha dado la pista al sueco Isaac llega Twist lo escucha Twist lo deja tocado sin terminar de matarlo a ver si funciona al menos para que alguien rote para B y puedan entrar nada como está no se mueve no se mueve reina porque consigue el trade 2 para 2 se va a morir con la flash y la mano Carrigan saca el kill importante recupera c4 ya no queda tiempo y la ronda va a ser para face se han separado mucho en la ronda es que no han notado seguidas por favor es que está muy bien hacerlo contra otro tipo de equipos los de las anti-eco es buscar 2-1-1 que no está no está bien o sea entendedme contra un rival es peor que tú lo entiendo que lo puedas buscar pero contra un anti-eco y más cuando hay rifles por ahí no deberías hacerlo y le matan porque reina le asalta razón bien raro porque además hemos visto que gamer legion en muchas rondas en rondas decisivas rondas clave lo que han querido es precisamente jugar juntos explotadas en B ejecuciones en A que vale que te destroza reina al principio la ronda pero la intención está ahí es a lo que voy y justo la ronda que quizás más deberías haber hecho algo así pues es que para para jugar contra un rival de nivel inferior no está bien hecho pero hay posibilidades de que te salga pero pero jugarle a face duelo es uno a uno le estás dejando en bandeja de que te ganen la ronda bueno el rod no para de intentarlo en medio y esta vez le han penalizado otra vez ha sido quien ha conseguido esa baja inicial que pone a los suyos con uno más otra superioridad que no son pocas llevan seis superioridades los de gamer legion sin poder convertir a ver si está puede si se está haciendo un partidazo si es buenísimo tío todos los jugadores que han estado en movesnex son muy buenos encima hay que recordar que si es IGL y habla inglés saludo a Ester buen kill de Isaac el suco que abre más espacios dentro de la bomba Broky que se esperaba el movimiento de Acor cuidado con Broky cuidado con Jordi el niño WP se lo va a llevar porque le doy a la puntita lo decimos a veces tener la grande es un problema el rifle me refiero y van a entrar los jugadores del equipo de Gamerlillo en la bomba de E yo creo que si reinguarda tampoco nos chirría llegarán ahora los dobles dígitos finalmente la siguiente es última con lo que Face tiene que forjar con todo no tiene ningún tipo de bonus es el de 1400 que ahora ya va a tener 1400 Chris va a tener 1900 Broky 1600 así que hacer malabares Face esta ronda ya anotaron una parecida antes pero había WP y creo que algo más de una M4 había si sobre todo que los dobles dígitos ya los tienen 10 a 3 pero 10 a 5 para como ha sido la primera mitad para GamerL y aunque los pobres han conseguido enganchar 2 rondas seguidas me parece un tremendo resultado si si no desde luego 5 rondas puedes jugar pero tienes que anotar pistolas 5 rondas sin haber metido nunca 2 seguidas y sin haber anotado pistolas bueno vamos a ver si reing consigue guardar la silenciada porque está completamente rodeado ya el primero de espaldas tiene cerca a him que le ha escuchado caer tiene que ganar el duelo a him es el único que hay ahí y se lo va a ganar pues ya está salvada que fácil dispara este señor tío es que está en su zona toda esa parte es suya pero me da igual tío es que lo hace muy fácil o sea lo hace muy fácil o sea ves el pop de reing tío y parece que los muñecos se abren a 5 km por hora juegas tú y se abren a 280 sabes todo Ferrari PIX dos famas además de la M4 salvada y dos deagles nadie lleva kit y no hay mucha utilidad tampoco parece que van a repetir algo en medio con uno y al menos dos jugadores ruseito por ratas cuidado con la vida de Isaac corre peligro han llegado muy rápido además los de face va a haber a twist pero no va a haber a reing madre mía la borrada que le ha pegado Isaac a twist pero la borrada que le ha pegado reing también ha sido buena sabes que el jugador de conector y el jugador de A están en under si han visto a reing y se van para B a que no puse reing supongo a que no gane hacia tele y le ha traído un M4 a Carregal ojo que regalito eh antes de navidad y antes de Black Friday ala ya tiene a Arma Carregal también los de Gamer Legion que están limpiando B pues acaso es que no saben hasta donde ha comido Reing ¿ha disparado sin querer Siui? ¿o lo está haciendo aposta? pues no he llegado a escuchar sí, sí ha disparado dos veces Siui ganan limpiando esto sí, mira tiene 28 balas sí, sí, justo es que ha disparado dos veces no sé si es que le ha dado sin querer o pero bueno limpian sí, puede ser van a limpiar el conector entero a ver es polaco yo creo que todo el mundo tiene todavía la ronda de snacks la tiene todavía la memoria nadie se fía de que haya un jugador por ahí escondido en Mirage bueno, ganan medio van a dejar a Siui lurkeando meten la flash para hacer no a Siui, no a AIM lurkeando meten la flash para hacer presión hacia el conector y Reing que ya está pulseando toda la zona de TV tío lo de Reing sí que es un aviso de tened cuidado que estoy avanzado aunque luego se ha metido al punto estoy obligado a Gamer Legion a limpiar 30 segundos, eh ha creo que va a pegar el humo para la zona de sí, la puerta creo que es, ¿no? el de ventana si es ese si no me equivoco ¿el de ventana? sí una buena flash para recorrer si es el de ventana buen kill aquí de Siui Reing que está aguantando madre mía que fácil dispara este señor pero creo que consigue el trade rooo que casi está en plan y 10 a 5 nosotros que nos vamos a una pequeña pausa y nos preocupamos por el camión de mando y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues arrancamos el que me mando 10 a 5. El resultado estándar de este mapa de miras. Los chicos de Gamerlion que necesitan las pistolas y empezar a remontar poco a poco. Veremos, porque ahí está con las duales cerquita de la rampa. Va a poder matar a Renkioz. Va a poder matar a Renkioz ha sido quien se ha cargado a Trustio, que él está jugando un gran partido. Nadie limpia y no lo consiguen. Tiene que llegar Carregans y aparece el de siempre. Siu y que firma su baja número 15. Pistolas para Gamerlion. Oye, chía los chavalines, ni tan mal que Gamerlion, van a comprar los chugos de face, van a forzar. Cuidado con estas diggers que están envenenadas. Técnode para Carregani. Muy bien, I.M. con las veletas de cerca. Sí, señor. Dos, tres bajas han sido dos. Dos para él. Siempre hay duales en el CT. Ya se ha convertido en meta desde hace un mes más o menos, o un mes y algo. Antes veías alguno, tal. Ay, mira, el de las duales, tal. Pero ahora ya empezamos. Sí. Es que realmente de cerca están muy rotas. O sea, y cuando has disparado... Y de lejos es Prey, que alguna bala dará. No, y sobre todo que de cerca llega un momento en el que bajar... El ratón un poquito y todas las balas van a la misma altura. O sea, no tienen casi apenas spread. Entonces, si te rushean en una posición, es como llevar una metralleta en pistolas. Cuidado con las diggers de face, como decía Muito. Ya hemos visto ese primer disparo de advertencia de Twitch sobre Isaac. Acorn empieza a ganar medio. Recordadnos un poco al movimiento que hizo... ¿Quién fue él? Que hizo algo así. Rain fue él, que lo hizo la primera o segunda ronda. Sí, sí. Rain en este tipo de rondas y Rolf van para adelante en medio sin ningún tipo de... Sí, Rolf fue más adelante, pero a mí me suena a las primeras rondas algo similar, creo que de Rain. A ver, que está esperando con la BP9. Agachadito al lado del jarrón. Y Acorn que está limpiando la espalda. Ojo, el movimiento de Acorn no es malo, pero el problema es el timing que se puede encontrar a Twitch en la espalda. Acorn va llegando. Queoz está con ese MP9 para farmear dinerito. Una baja hecha. La segunda muy cerca. Se acaba por aquí a 34, por lo que el que sabe es que a Rigan que viene a 100. Y ahí está. Acorn por la espalda. Ha matado a Twitch. Así que Face le entran las prisas para por lo menos sacar plantas y 4. ¡Ey! ¡Rob! Bueno, como Gandalf, Rob llega ni pronto ni tarde. Llega cuando se lo propone. Menuda bala que acaba de pegar. Se ha colado en jungla. Sus compañeros no tienen que esconderse y esperar a que haga un kill, Rob. Tiene el problema de Acorn y siguen esperando a que llegue Acorn. Al menos saben que está Acorn por ahí porque ha hecho una baja. Tiene que intentarlo rápido, Rob. Tiene que intentarlo rápido. Si se va por Zete no le da tiempo. Tiene que volverse por jungla e intentar pillar... ¡Ay! Que se va a meter por Zete. Tiene que correr por narices. No le queda otra. Y Siui le puede escuchar. A ver el tiempo, que son apenas 10 segundos. Llega por la espalda, Rob, para matar a Siui. Queda solo Rob con vida. Le hace 4 caída. Pues... ¿La guardar o morir? Pues se está viniendo. Con el tiempo que queda va a ser guardar. Pues sí. Va a guardar la M4-9-S. Le va a intentar buscar Isaac. No va con toda la decisión del mundo. No porque cree que está atrás. Si se llega... Si en su cabeza llega a pensar la posibilidad de... Igual está cerca. Hubiera ido más decidido. Sí. Y la ronda... Vamos a ver cómo lo hacen los jugadores del equipo de... De FaceClan. Siui ahora mismo se está posicionando para ser el próximo IG de G2 algún día. Viendo que les duran cuatro meses. Ya te digo. Aquí cualquier IG de la escena internacional, un buen torneo y entro en la lista de la compra de G2. A ver, 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 a ver. Con la piña. Es buena, ¿eh? Es muy buena. Y porque Rot se la ha tanqueado que tenía chaleco. Pero el resto... Cuida con Siui. Proki que le va a enganchar con la M4-9-S. Sin Kevlar. Es sinvergüenza que le ha piqueado de más y se lo lleva, ¿eh? A ver cuántas armas más son capaces de retirar los de Face, especialmente con ese M4 que llevaba Roth. Ahora... Pues se le irán pasando unos a otros, imagino. Sí, sí. La pipa de la paz, por no llamarlo de otra manera. Eh... Importante también ver cómo lo está jugando el equipo de Gamer Lillian, ¿eh? Está jugando bastante juntitos, ¿sabes? Ninguno se está pasando. Abren después de encontrar su compañero. Les veo muy bien ahora en el lado de T, ¿eh? Están muy seguros de ellos mismos. No están cometiendo muchos errores. Siempre hay alguien al trate, de nuevo. Mira ahora esa asomada por medio que ha sido Mauri Dacor y han salido tres jugadores. Sí. Está jugando bien. Están dos ronditas ya, Gamer Lillian. Eh... Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Está muteado. No, ya no lo está viendo el partido. Rafa no lo está viendo. Rafa está viendo el Spirit One Win. El Rafa tira en el otro lado el Spirit One Win y no quiere saber nada. Ya está. No quiere saber absolutamente nada de lo que está ocurriendo en este partido. Está jugando muy bien Gamer Lillian, ¿eh? Me ha gustado bastante la figura de Siu y de Acor en el terror. Pero se está sumando Isaac, se está sumando Keo. También me ha gustado mucho. Se está sumando him. Cuidado, ¿eh? Que están empezando a jugar como un equipo. Es por lo que si aún llegamos, tenemos la voz de Rafa. Y te pones el cuatro tercios que quieras. Le ves la voz, la cara. ¿Todo? Y te pones el cuatro tercios que quieras. Ves el pack completo. Acor que lo va a intentar. Pero es que tiene anclado el ángulo. Pero es que es un sinvergüenza, ¿eh? No ha dejado de anclar el ángulo. Acor que mete la incendiaria. Tuis que nos está quemando. Un lukumaluku. Un lukumaluku. ¿Por qué nos ha extendido? Pues Acor no se va a esperar que haya un jugador aquí colado. Cuidado con el término de Tuis que puede ser buenísimo para llevárselo. No se atreve, Tuis. No, no las tiene todas consigo. Pero sí que como tú dices, al no haberle limpiado el molos y en cuanto se apaga el moli y Tuis hace el movimiento, podría haber pillado por sorpresa sin duda a Acor. ¿Te imaginas qué hace ahí? ¡Pum! Le pega la bala. Dejaría la ronda más fácil aún si cabe para el equipo de Fisca. Pero decidió jugar más pasivo in. Que ya sabe que le han ganado la zona de Tommit. Umito. El rumano que se quiere ir para atrás. Interesante dato. No han roto el huequecillo de ventana. Por lo tanto, no tienen que estar tan pendientes de Zete si se cuela algún jugador en ventana. Por eso están tan fuertes en el conector. Si alguien se cuela, sonará clonk. Empiezan a entrar por conector. También por rampa. Incluso por palación. Ya le vimos pegar un diguelazo. Ahí que le aíslan, con lo que no va a poder apoyar a Siwi. Aunque ha salido rápido para hacer el trade. Ya había alguien atento. Muy tocado Acor. Apenas 10 puntos de vida. No le va a valer para matar al de conector. Y además salía la ayuda rápida. Tuis por la zona de rampa. Tiene Isaac un 1 para 3. ¿Qué ejecución más tranquila de Face con toda la utilidad que había por el side? ¿Cómo se han tomado con calma? Han jugado con el compañero. El contacto de uno está otro pegadito para hacer el refrag. Esperando ese juego de Gamer Legion que decíamos tan solidario. Porque realmente los jugadores de Gamer Legion han jugado esta ronda como si fuese el anti-eco. Muy juntitos. Al trade rápido. Sin dejar espacios. Pero has visto que Fiskler en cualquier momento te abre y te desmonta en un momento cualquier cosa que montes. Prácticamente la ronda entera han sido trades de unos y de otros. Pero que los trades al final han venido a Face. Porque ya empezaban con uno más en el server. O sea, Rain mata a Siwi. Im mata a Rain. Roth mata a Im. Accor mata a Roth. O sea, los CTs ha habido todo el rato a Trader. El problema es cuando Twitch mata a Accor... Y no hay Trader. Y ya estaban con uno más. La posidad de Accor era muy buena, pero para tener un apoyo. Y se le habían caído los dos jugadores de Conector. Entonces es imposible que en la bisagra de la puerta consigas una doble baja. No contra otro tipo de equipo con una silenciada sí que puedes hacerlo. Pero con la Pistal es imposible. Porque es un off-angle y esta gente no duda en buscar el duelo contra ese tipo de ángulos. Porque están acostumbrados a ganarlos. Otra persona te ve ahí y dice... Hostias, le voy a tirar una flash, le voy a tirar un humo... Vamos a ver cómo lo puedo deliriar. Esta gente abre en directos a por ti y te ganan el duelo. Afortunadamente para GamerLegion no tienen que hacer dos ecos. Con una les va a valer. Se quedan todos con 2.000 largos. Esto no... Cuando es tu primera eco no vale que te quedes con 2.000. Porque si no para la siguiente vas a tener 3.800. Vas a estar jodido. O 1.900. No es suficiente. Así que oye, pues 2.000 y pico para todos ellos. Hostia, mira a Twitch. Salvada. Mira a Twitch. Y Twitch mirando espalda, sí. Lo limpia de Chaos. Hay un segundo jugador que es Accor. Que va con la Face 7 y lo va a intentar jugar un poquito más al timing. Vamos a ver si Twitch abre de cerca o abre de lejos. Yo entiendo que Twitch va a buscar... Eso es. La distancia más cercana... Más lejana, perdón, posible. Lo ha borrado. Sí. La ha deleteado el videojuego. Y bueno, la ronda que empieza muy bien para el equipo de Face 7. Doble baja del equipo por parte de Twitch. A ver dónde terminan. Que parece que va a ser la bomba de B. Y parece que van a intentar stackear en B los jugadores del equipo de GamerLegion. Porque Isaac está en rotación rápida ya. Acierta GamerLegion en su movimiento. Un all-in hacia el punto de B. Tenemos un jugador metido en la caja G5, la P250. Y si hay que hacer el primer contacto, pero Isaac tiene que hacer una baja. Si tú haces esto y tu único jugador con rifle falla, pues por mucho que sea un semi-stack, va a ser bastante complicado. Y deja cruzar a Carrigan. Han pillado a Siui. Pues en cuanto se delate, ya van a por él. Y esto va a ser ronda número 12 de Face. 12 a 8 y era su luneco al menos. Bueno, pues lo intentaba, pero no le salía. Acertaban. Pero no era suficiente. Buena ronda. Bien jugado. Muy bien el equipo de FaceClan. Jugando cómodos. Trades rápidos. Ideas claras. Tú lo decías. Si ganas ese duelo, tienes que ganarlo 100%. Y sobre todo Isaac, ¿no? Que ha soltado un spray con la M4 novese. Bueno. Vamos a dejarlo. Si ganas ese duelo, te metes en el punto y ya estás con tus compañeros. Sí, o te tiras el duelo. Y luego de salvar la M4 puede rotar. Vale. Pero por lo menos... Pues escúchate, quedas ahí y tiras otro duelo, ¿sabes? Si te sale bien, les das más ventajas. Si te metes dentro del punto, juegas con ellos. Pero en el momento que sueltas ese spray y te gana el duelo, lo cargan... Y si mueres dentro del punto, igual un compañero puede coger la M4. Pero bueno. Recargan los humos de medio rápido los jugadores del equipo de FaceClan. Rey que mete el molotov para que no haya nadie jugando en el one way. Y aprovechar ese humo a su favor. Y que probaba fortuna. Rey que lo está escuchando perfectamente recargar. Y va a intentar acercarse lo máximo posible. Movimiento complejo el que hace aquí Rey. Meterte en conector siempre es un riesgo porque o se te salta un bol de Conec o te sale el de corta. Ha tenido que estar atento a millones de cosas. Ahora echa él el humo un poquito más avanzado para que no tenga ningún control de Gamer Legion de medio. Pues ya les han denegado toda la zona central en un minuto. Y tampoco han gastado tantísimo tiempo para hacerlo. Van para Beis solo hay uno, ¿eh? Van para Beis solo hay uno. Solo queda Isaac, el sueco, jugando desde Forest. Le cae el humo en ventana. Tiene que llegar el apoyo rápido desde la zona de Market. Vamos a ver si puede llegar in. Porque necesita ya a alguien, su compañero. Porque ahora mismo lo tiene muy complicado el equipo de Gamer Legion. He más llegado, pero está más mirándose. Que el punto debe el pobrecillo. Y que pierde el duelo. Isaac que aguanta. Son dos bajas las que consigue rascar. Carigan lo elimina. Dos para tres en superior para Gamer Legion. Que tiene oportunidad de jugar al retake. Si es que Twitch llega en algún momento a plantar la bomba. ¿Por qué ha tenido que ir a por ella? ¡A correr! Falló el fácil. ¡Ay, ay, ay! Que esto se la corremos. ¿Quién me ha fallado el fácil? Vamos a ver cómo lo pueden hacer. Porque Twitch va a poder plantar. Carigan le está dando una muy buena cobertura. Desde la zona del apartamento va a llegar también. Que os por la espalda. Este duelo contra Carigan es importante. Danes contra Belga. Le ha visto la punta. No le da chance. Carigan saca un kill muy importante. Se va a tirar para el punto. Uy, que se ha colado también a Cor. Que le quiere dar la cobertura con el WP. Carigan está jugando una ronda perfecta. Carigan lo ha hecho de maravilla. Ha dejado a Twitch muy espoteado. Y que le gana el duelo de cerca. ¡Qué bien el polaco! Yo creo que cuando ha visto dónde estaba Carigan se ha imaginado dónde podía estar Twitch. Lo ha jugado con la cabeza más que con el arma. Y aparte que le ha ganado un duelo muy difícil a Twitch. De cerca le ha pegado el casco directo. Muy bien, muy bien. El joven polaco. Bueno, el ex de Moslex. Siguen luchando. Gamer Legion. Están a tres rondas únicamente. La entrada de Faze era bastante buena. Pero este duelo aquí de Carigan. Fíjate que a Cor ha tardado un montón en ir al apoyo. Estaba un poco haciendo la de James. Entra tú que ya si eso voy yo después. Sí. Yo creo que no me parecía mala. Porque le estaba anclando la mitad izquierda del bombsite. Le estaba dejando a Siui muy fácil poder avanzar. Y en el momento que no encuentra a alguien corta. Sabes que tiene que estar en ese lado izquierdo. En el apartamento. No te queda otra. Y yo voy a hacer un poco la de Reyn en la primera mitad. Acompañado de Acor con el AWP. Pega la primera bala. Y... Todo esto era utilidad entrando en A. Pero los de Faze van por medio. Sí. Y bien Im. Que saca un kill. Y casi se lleva otro. A Broky le ha dejado muy bajo de vida. C4 dropeada. Reyn que sacó la por la ventana. El romano que es una kill para el noruego. Se queda esto en un 3 para 2. De él depende. Va a buscar a Acor. Bien Acor. De Reyn dependía. De que consiguiera esta baja. O al menos fuera hacia la bomba de B. Y pillara Isaac por la espalda. De cualquiera de las dos cosas. Dependía un poquito la ronda. Ah bueno. Además la bomba estaba caída. Sí. No, no. La habían perdido en corta. Acuérdate que la han matado a Broky con ella. Sí. Salvo 1 para 3 de Rob. Que confío en un posible 1 para 3. Es 12 a 10. Y eco en face. Yo estoy viendo tío. A este gamer Leon. Que está funcionando muy bien. Cuidado. 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 Cuidado con Rob. Cuidado con Rob. Que es el experto en Clutcher. Si espera otro en corta. No se va a esperar a Isaac. Aún así le va a ganar el duelo. Que bien lo acaba de hacer el Estonio. Y ha visto el último. Sí señor. Le va a buscar el duelo. Y con la WP. Cuidado eh. Porque puede recuperar a C4. Le acaba de vender Isaac todo. Se lo espera en jungla. No te creo. Le pega la bala. Lo va a arreglar con la WP. Pero que es el de ganar el 1 para 1. Madre mía. La que había liado Rob en un momento. Qué rondón. Además. ¿Por qué limpia Isaac en corta? Si acabas de matar a Alcor ahí. Es como. ¿Por qué va a haber dos jugadores en corta? Bueno. Pues limpia el ángulo. Ve al de punto. Cambia por el AWP. Le taggea. Y no consigue darle una bala más con la Glock. Lo había hecho Rob de 10 eh. Lo había hecho. ¿Por qué limpia este ángulo? Porque es muy bueno tío. Porque es muy bueno. Y si no llega hasta el ADR. O sea. Si no llega hasta el hueco de la ADR. Lo mata. Y gana la ronda. Y hubiese metido en eco. Y hubiese metido en eco. Y hubiese metido en eco. Una triste verja. Pues puede parar el disparo de una WP. Sí, sí. El calibre 50 ese lo para una verja tío. 7.62. ¿Es 7.62 el de la WP? Sí. Pensaba que era. Pensaba que era el. Como el L96 ¿no? O algo así similar. El Barret es el. Ah. Es el calibre 50. Que los americanos llaman 50 también. A ver a Cor. Uy se le ha colado todo el mundo en el humo. ¿Qué están haciendo? 2 para 3 en un momento. Face se ha comprado con todo. Porque saben que en GamerL. Van con el agua hasta el cuello económicamente. Y les han plantado en un instante una rápida. Que no han podido parar los de GamerL. Y a ver ahora como entras. Pues se les han metido los humos. Le están haciendo el baile del sambito. Y sabes que está haciendo mucho ruido. Rein que lo sabe. Buena kill de Aco. ¿La quitan? Le están quitando la C4. Rein que se va a meter a mullar. Rein que está fallando todo. Y se la quitan en la cara. Ha mullado. Pero se la han quitado efectivamente. Luego ya lo ha matado a Cornelum o a Rein. Pues Rein se ha llevado dinero. Han plantado bomba. Tienen bonus. Cuidado. Cuidado. Cuidado el flojo Face. Cuidado el flojo Face. 12-11. A una de empatar GamerL. Rein que se estaba pegando un buen traguito de agua. Para espabilarse. Después del mal trago de la ronda. A ver. GamerL no está a una. Sí. Pero es que Face está a anotar una ronda de que valga por 3. Ya, ya, ya. Hay que anotarla. Una ronda sería GamerL sin pasta. Sería esa ronda más la forzada más la full ecu. Una de Face puede valer por 3. Bueno, para los fans de Face recordamos que en el millón anterior perdieron contra B. Sabes que en la RMR pasan cosas. Qué gracia, ¿eh? No puedes perder contra B, pero igual no contra GamerL. Aunque a B o 1 es cuando más cosas puede pasar, obviamente. B o 1 es un poco más la lotería. Luego ya tranquilos que nadie se va a casa sin jugar al menos un B o 3. Ni nadie se clasifica sin jugar un B o 3. Bueno, Inke probaba el spray de M4. No terminaba de conectar. Fíjate dónde está Rein ya, ¿eh? Jugando mucho más rápido el equipo de Face. Más vertical. Y sui que se lleva carga. Un buen kill del IGL polaco. Había velocidad como tú dices, pero siui que suma ya su baja número 18. Te iba a decir, Pitu, para los desconocidos, para la gente que no tenía idea de quién era sui, está dejando muy buen sabor de boca, ¿eh? Ya te he dicho que quiere entrar en la lista de IGLs de G2. Bueno, G2 sí de otros equipos, ¿eh? Y esto es un escaparate increíble. Muy bien, Inke. Que acaba con Rein, el rumano que saca a la kill del noruego. Uy, 5 para 3. A Karrion le han pillado jugando rápido. Y después de Merleion, estando ya en superioridad, han decidido impedir un aflasaqueo desde Tickets para limpiar Konek. Y se ha limpiado a Rein. Bueno. Se va a ir Twitch de medio. Rob que sigue esperando en vez. Sus compañeros que van a ir poco a poco. Se acercan al apartamento. Acor que acierta con el ángulo. Cuidado porque Isaac está en el punto, pero tiene buena cobertura. Esta vez no está tan vendido. De hecho, Shui, no Isaac. Me he confundido. Está tranquilo, Shui, mirando hacia corta. Porque su compañero, como has dicho, está Acor con el AVP. A ver si no falla el disparo, como le vimos fallar antes. Bueno, muy triste. Pues no es que lo vaya a fallar, es que no los va a ver. No los va a ver porque ha habido un muy. A Shui lo limpian. Le da casco, pero no es suficiente. Acor mata con la piña, pero no con el AVP. Bueno, pero vale, ¿no? Al final ha conseguido un kill. Deja esto en dos para cuatro. Lo tiene muy complicado, Acor, que encima está disparando para meter más presión. Saben que está en la puerta. Brokiki le pega la bala. Buen disparo de aim por corta. Brokiki tiene que jugar el uno para tres. Le va a limpiar Isaac. El suerco que le gana el duelo. Planta el equipo de Feistán. Están cortos de dinero, pero a lo mejor con el plant pueden hacer algo. Y la ronda número 12 que llega para el equipo de Gamerlyion. Empatan esto. 12 a 12. Pues no sé si van a poder porque no sé ahora mismo qué bonus tienen. Cuad. Sí, sí, compran, compran, compran. Vuelven a comprar y por fin Gamerlyion anotan una ronda un poquito más cómoda para ellos. Salvando tres armas que hasta ahora estaba siendo todo demasiado in extremis. Buena defensa. Una lástima que Acor lleva ese disparo porque con la piña hace una baja. Si llega a dar con la WP da hacia dos. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que yo creo que Acor es de estos que prefieren asegurar, ¿no? ¿Sabes? En plan, a lo mejor lo intento con la WP y no le termino de pegar. Me posiciono mal, pego en la piña y luego ya juego tranquilamente con mis compañeros. Son daneses, tío. Esta gente piensa así. Y bueno, ronda clave que saca adelante Gamerlyion poco a poco haciendo un muy buen CT. Y veo un face un poco más dubitativo, ¿eh? Un face con problemas, un face que no le salen las cosas. Cargan, por ejemplo, esa rápida en corta no le ha salido. Y veo a Gamerlyion proponiendo como la flasca antes para limpiar con Héctor. Pues ahora lo mismo con esa WP de Acor que le ha dado el exotarro. Te iba a decir, como hubiese cambiado la película, si Rod hubiese ganado ese uno para uno atravesando la mierda de la chapa, porque ahora mismo estaríamos viendo un resultado completamente diferente porque Gamerlyion hubiese jugado dos ecos. Una chapa puede darle el partido a quien perdió. Una chapa para gobernarlas a todos, ¿no? Tal cual. Van a abranzar el apartamento, sacan mucha info. Y tienen palacio. De hecho es que pueden vender medio y jugar desde los bombsites. ¿Cómo se espera esto, Rob? Es que lo esperaba, pero el Clash de Keogh no se lo ha esperado. Esperaba un movimiento un poquito más natural. No tan... No tan treijar a la hora de limpiar. Y otro que limpia. Pero no para, Gamerlyion, de moverse. ¿Quieren estar quietos un ratito? Que no sé si estoy viendo un lobby de matchmaking. Les están volviendo locos. Les están dejando entrar por conéctor, pero saben perfectamente que solo pueden entrar por conéctor. Acor con la piñita, ya te lo digo. El mejor ganadero del Counter Strike. Acor, por favor, pega algún aval, hijo mío. Broky que se lleva a Acor. Twist que se lleva ahí. Cuidado, que empiezan los de los disparos. Que empiezan los de los Kalash. ¡Ay, qué off! Qué mal timing. Y cuidado que Broky ha cogido el rifle frecuentirador. Vean, intercambian porque Twist va a 6 de vida. Se lo va a quedar el canadiense. Será Broky quien tenga que moverse y jugar. Estar un poquito más móvil. Twist tiene que darme el riesgo de limpiar CT. Lo va a hacer. Cae la Flash. La Flash es buena. Consigue limpiar a Broky. Les falta pillar a Twist. La C4 está plantada para él. Además, la ha plantado él mismo. Sabe perfectamente dónde está. Pero con el OVP va a ser muy complicado. El primer disparo se la van a quitar del tirón. Y aquí ya no va a haber opción. ¡14! ¡Perdón! ¡13! Para GamerLegion. Se acaban de adelantar en el marcador por primera vez en todo el mapa. Desde luego que sí. Se adelantan en el mejor momento. Porque ahora mismo FaceClan... No sé, con el plan lo que van a poder sacar. Yo creo que sí que sacan alguna coprilla. Sí, lo compran otra vez. Sí, sí, sí. Todo va casi y ya está. Pero se le está metiendo en serios problemas, ¿eh? Muy bien, GamerLegion. ¿Puede, Ascon, por favor? O sea, dejar de matar a gente con piñas y empezar a matar con el OVP. Bueno, está funcionando, Pitu. Yo no le veo fallas. Yo lo digo. Si las magas las está haciendo. Lo que debe tirar un poco es que lleve un arma de 4.750 y mate con una cosa de 300, ¿sabes? En plan, chaval, te dejamos todas las granadas y que vayas poco a poco. Pero no, me está gustando mucho Accon, ¿eh? No, sin impacto. Lo está atendiendo. Lo está frenando. Se está moviendo por todo el mapa. Lo hemos visto en B, lo hemos visto en medio. Ahora le hemos visto en B. Está jugando también muy bien con el OVP. Porque mata también bastante con el OVP. Ha taggeado también con ella. Le veo cómo dolía general esa Acon en este partido. De hecho, prueba de ello es que es 21-19. El jugador con más frags cae en el servidor. Imagínate que diera las balas. ¿Cómo iría? Y ahora a ver qué pueden hacer los jugadores del equipo de FaceClan. Porque tienen que reaccionar ya. O sea, no pueden dejarse pasar esto más. Porque si no empiezan a hacer economía Gamerlingion para finalizar el partido. De hecho, está comprando FaceClan porque están plantando el C4. No porque estén anotando ni mucho menos. Los plantes son los que les están dando la vida a Face. Y está evitando que encajen dos rondas consecutivas. O sea, bueno, las están encajando igualmente. Pero que al menos las puedan competir. Exactamente. Van con rifles, no van a jugar con pistolas. Bueno, en momento Reyn que gana ya la parte alta. De esta zona de top mid. Tú es que quiere entrar por Ander. Van a cambiar un poco la metodología. Van a jugar una ronda un poco más estricta. Un poco más seria. Un poco más lenta. Y los jugadores del equipo de Gamerlingion que están simplemente esperando. Una defensa súper orgánica. Cambian de posicionamiento a los jugadores cada 2x3. Cambian de spot a la WP. O sea, juegan muy diferente. Y cuidado con este saltito porque tú puedes saber que hay un jugador busteado en estas cajas. Sabemos que roban. No es de pedir muchas pausas. Pero es que Face no ha pedido pausas, yo creo. Bueno, a lo mejor saben que en algún momento cae de su lado y ya está. Bien in. No lo sé, pero... O sea, yo sé que Face robanos. Son dos de pedir pausas. Pero yo qué sé. Que llevas un parcial en esta segunda mitad de 9 a 2 o una cosa así. Ah, pero aquí que le cae el humo. O sea, perdona, Carrikan, que le cae el humo. Pero aquí que limpia toda la zona de la de room. Y ha pedido una pausa, nos dice Rafi. ¿Hace cuánto? Ah, vale. La de ahora, dice Rafa. Vale. Bueno, a ver qué off. Oye, el split pinta bien, ¿eh? Si aguantan los DCT, tienen un problema. Pero con que se caiga uno de los dos le vale al equipo de Faceclare. Y buena bala de Broky. Ay, que la bomba de A queda vendida. Broky va a intentar plantar a C4. Y no se la quiere jugar. No quiere salir porque sabe que le pueden estar anclando. Va a necesitar una flash, una ayuda. Carrikan, que como siempre le corta. Ah, esta vez sí le sale ese duelo de la sombra twist. Que esto le da ventaja. Pero Ime está muy acertado. Cuidado que en Face hay uno a uno de vida, que es Broky. Ya, ya, Rod lo traean muy bien, Siu. Y muy rápido con su compañero. Son dos para dos, como tú decías. Uno muy bajo de vida. Pero es que se acaba de confundir. A Cor se mete por la zona de ventana. Había dos jugadores. Le va a quitar a C4 mirando para la espalda. No hay huevos. No le ven, no le ven, no le ven, no le ven. Sí. Broky le va a cazar. Y la ronda que es para Faceclare. La 13 a 13. Cómo los tiene Siu, eh. Qué bien puestos los tiene el tío. Uno para dos. Planteada para con Héctor. Igual el tirón. Empate a 13. La carita de Broky. La que hemos librado. Madre mía, qué bien jugado, eh. Qué bien jugado por parte de Face. Twist también. Exceso de confianza. Buscar el tap contra el jugador de acercas es complicado. Pero muy bien, Broky, eh. Muy bien, Broky. Muy bien. Para mí el clave es el de Accord y el de Carrigan en corta. Esos son los que te dan la ventaja. Carrigan súper descolado de sus compañeros. Y Echo en Game of Legends. Solo una, al menos. Esta gente siempre que pierde ronda, claro. Ganan tantas que pueden permitir hacer solo una. Y además son una Echo que si vemos, ninguno se pasa de la línea. Que muchas veces hemos hecho otros equipos y se pasan un poquito. Ellos lo tienen muy bien caleado. Quitan ya el primer arma. Accord ha sido quien ha matado a Twist. Su baja número 22. Y el arma se lo va a llevar Isaac. No hay nadie con chaleco realmente en Game of Legends para aprovecharlo mejor. Y Reimpi ya hace cuatro. Se van a ir para la bomba de A. No quieren saber nada de lo que está pasando. Carrigan con la Galil encabezando la entrada para el punto. Cuidado porque empiezas a taquear ya esta bomba al equipo de Gamer Legion. El problema es que el contacto es una OSP. Es muy complicado. Ese primer contacto lo hace Siu y ya va a llegar junto a el Isaac con el AK-47. El AK está en CT, que va a ser el arma más peligrosa y el más importante. A ver si le sale el QT. Lleva media hora para hacerlo. ¡Y le sale! Justo a tiempo. Flash para poder limpiar otra vez por la zona de CT. Corren y más espacios. Carrigan que pega un casquito. Isaac que intenta acabar con el jugador de agresiva. Cuidado que esto es un 4 para 2. Esto no lo puede pechar Face. Carrigan y Reimpi que sacan las kills. La vieja guardia que consiguen mantenerse vivos. Y consiguen aguantar todavía el punto de A. Afortunadamente para Dios el C4 ha sido yo hace un rato plantado. No hay que quitar el equipo de Gamer Legion. Isaac la primera. Se va a quedar solo Reimpi. Cuidado que era una fuleco. Reimpi tiene que recargar. Le tiene que ganar este duelo. Acor y se lo hace el noruego para sumar la número 14. La fuleco del equipo de Gamer Legion que a punto está de arrebatar las esperanzas de Face. Justo, 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 justo el equipo de Face, clan. Flojo Face para pasar a justo Face. Muy bien Carrigan. Muy bien Carrigan que ha salido de pecho. Ha salido a duelear con los jugadores del punto. Le ha dejado a su compañero una posición no muy cómoda. Pero sí bastante buena para un jugador como Reimpi para jugar el postplan. Se les ve sufriendo. Las caras son de sufrir a Face, clan. Me hubiera gustado ver el pop de Acor en ese último duelo porque estoy seguro que el no tener chaleco le ha penalizado bastante. Claro, le pegan una bala en la pierna y la mirilla se le va a cuenca. No puede darle. Tercera pausa de Face. Ahí está Roban. Roban que vuelve a los mellos. Estaba baneado del último. Era en el que se le acababa la restricción. Por eso estaba este hombre. Han solo era o solo Han. Solo. El ruso. Este hombre de rostro. Sí, que tiene nombre como el jugador de Dota. No es muy parecido. Eh, sí. Estadonidense. Y ahora ya ha vuelto Roban. Igual el truco era jugar sin el, eh. En los mellos. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que va al impermedio, eh. Ronda 28 y le echa galones. El equipo de Gamer League y John se llevan a rein. Y Acor acaba con la vida de Broky. Con su AWP del equipo rival. Acor que falla. El segundo disparo se ha abierto muy rápido. Desde apartamentos. Y Acor no se agota. Cuidado. Es que les están rusheando todo el rato. Muy bien, Acor. Que acaba con Rob. Junto con la ayuda de Intu. Es que destaca. Dos bajas. Pero no pueden con Keo. Keo se está haciendo un mapazo. El belga que se está pasando el videojuego. Y otra ronda más que es para Gamer League. Empatan esto. 14, 14. Keo lleva nueve entries en el encuentro. ¡Nueve! No, está siendo un desfase, eh. Y a ver qué hace ahora FaceClan. Las rondas que juegan más al Disrespecting Berlayer son las que mejor le salen. Yo creo que no se lo espera a FaceClan. Que le jueguen a buscar los duelos tan rápido, eh. Se espera que les traten con un poquito más de calma, ¿no? Porque al final ellos son los que juegan normalmente ese estilo de juego. ¡Oh, Isaac! Con el AWP. Menudo pick que ha hecho. La borrada de Broky también. Uf. No, ya, ya. Pero es que si abres el ángulo con la mirilla puesta donde no toca, cualquiera de Face. Ya no solo Broky. Cuidado, Rof. Con la scout. Qué normal jugador. Y que come con la MP9 aprovechando la movilidad. Pillaros por la espalda. No puede llegar a escapar el jugador de Face. Y sigue a sus cosas. Que tiene una MP9. Tampoco tiene nada que perder. Que ha caído mal el molo. Y eso le va a permitir ganar el palacio. Ha escuchado un jugador como retrocedía. Se va a meter el humito. No lo ha visto, Keo. ¿Lo ha visto? No, no, no. ¡Uy, la piña! Y qué bien twist. Y qué bien twist. Cuidado con la sigla de Face. Van a limpiar a Keo, que de momento aguanta. La C4 cae a sus pies. Está intentando moverse. El desoman de la izquierda consigue reaccionar a tiempo. El jugador de Gamerleon. El último es Carrigan. 14, 15. No pida. Sime por la espalda. Y punto de partido para Gamerleon. La clasificación al Major. Os lo volvemos a decir. Es muy cara. ¿Cómo está el RMR? ¿Cómo está el RMR? Ay, 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 Face. Los actuales. Los actuales campeones de Major. Que está acostándoles. Está acostándoles el RMR. Está jugando muy bien Gamerleon. Que además me está pareciendo que del CT están teniendo distintas setups. Tanto jugar atrás defensivo. Como cuando les están faltando el respeto a Face. Que creo que son las que más les están funcionando. Porque como tú dices. Yo creo que Face nos espera que tu rival te juegue así. Sí. No sé si es faltar el respeto. ¡Uy! Fallan los dos. Han fallado los dos. O más que te hagan un planteamiento agresivo. Porque realmente no veo tampoco que disparen a los cadáveres. Ni que estén chillándoles de más. No veo esa falta de respeto dentro del juego. No, hablo de faltar el respeto de forma en el juego. Sí, juegan agresivo. Juegan agresivo. Y es lo que les está rompiendo un poco los esquemas a Face. Sobre todo porque veo a varios jugadores que lo están intentando. Pero no está funcionando. Y no me parece que esté jugando mal Face. Está haciendo una buena labor coral lo que están haciendo. Pero veo a Gamerleon con las ideas un poquito más claras. No le queda mucho utilidad a Gamerleon. Tiene todavía a Face un par de humos. Tres humos para ser exactos de una incendiaria. Y la C4 va a ir por palacio. Acompañado de Robb. Que está teniendo buenas entradas por palacio, Robb. Pinta bien la ronda para Face, ¿eh? Como están las cosas P2, pinta muy bien. Depende desde Siu y en corta para que Ayn pueda ayudar a sus compañeros en A. Otten hacia ventana. Le sube, no le sube. Es Twist el que va a subir finalmente. ¿Se queda lurkeando? Siu no se puede morir. Siu no se puede morir. El importante se ha caído. Se abre la veda. Robb aprovecha para la puniada. Desde palacio no falla el tío. Y ahora se le ha complicado la ronda muchísimo a Gamerleon. O no. O igual no. O igual no. Twist se ha conseguido rematar a Kheoz. Que ha hecho una baja importantísima. Me sacó el de palacio. También ve al que entraba en el punto. El último es Akor. En el 1 para 3. Dale Akor. Dale Akor. Akor muere. 15-15. Lo salva Félix Clan. Tenemos el primer overtime de este canal. Porque llevó overtime en otro partido anterior. Paramos 3 minutos. Volveremos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y el humo que han tirado para el cruce de la C4 La ronda ahora mismo es un caos, le cae la flash a Broky Broky que busca, Broky mata al portador del C4 Vuelve la igualdad, el 2 para 2 Robb llegando por la espalda, Akor como ha dicho Muito lo tiene que saber, que viene alguien por detrás ¡El igual vale! ¡Le deja 27! La segunda no impacta Va a quedar Robb, lo saben, saben que el último viene por la espalda Y ya se delata del todo Akor se queda 52 puntos de vida Robb que tiene kit, tiene humo, tiene moli Tiene absolutamente de todo, van a intentar el doble pick Uno desde arriba, el otro desde abajo, pero el de abajo lo asoma El de abajo ha vendido ¡Ay, Keops por Dios! ¡Keops por Dios! Que estás completamente aclado, Robb, que todavía tiene tiempo Tiene un molotov, tiene un humo, tiene el kit Te ha visto la sombra perfectamente, sabe que el está viendo por ti ¡Le gana el duelo! La sangre fría del Estonio Para terminar llevándose este 1 para 1 Salvar otro matchcoin Del equipo de Gamer Legion Y conseguir darle algo de esperanza A Faisclam Yo creo que cualquiera de nosotros Sabiendo dónde está el último Hubiera comido a buscarlo un poco Se ha quedado atrás Pero claro, el problema que hay es que si metes el molo Está la situación de que te puede piquear el tío ¡Uf! ¡Ay! Claro, a ver, yo creo Qué cerquita ha estado Quiero te dar el puñetazo en la mesa Tan cerca y tan lejos de la ronda de ganar al equipo de Faisclam, ¿eh? Totalmente De ganar al top 1 Y oye Una vez ganas a Fais Se te queda ya muy de cara El RBR Para un equipo como Gamer Legion Sí, te vas a quitar un poco Los problemas, ¿no? Y con posibilidades de incluso irte a los 2-2 Con oportunidad En tu cabeza empiezas con un 0-1 Cuando ves el primer enfrentamiento Pero... ¡Uf! No, y que sobre todo si ganas a Fais Luego por temas así y tal A lo mejor se queda un 2-2 Mucho más cómodo Con algún equipo que haya perdido más partidos ¿Sabes? El peor de los 0-2 ¿Sabes? A lo mejor Y a Fais le metes en un problema también Sí, sí, desde luego Bueno, lo de Fais ni lo comentamos El problema que pueden tener De momento Y que se vuelve a colar en medio Recordamos Última ronda de este Primer overtime Si no gana ninguno de los 2 Si no gana ninguno de los 2 Al que meta ha vendido rondas, Pitu ¿Y por qué va a Accord con Scout? Sí, o sea ¡Ay, que esto es Valve! ¡Que es 10k! ¡Claro! ¡Claro! ¡Valve, por favor! ¡Actualízate! Y aparte que Accord Para jugar mejor con Scout Que con rifle ¡Ay, se da con la rain! ¡A uno no se muere! ¡Es inmortal en lo nuevo! Y saca una baja 1 de vida ¡Ay, no te creo! Que haya sacado una baja 1 de vida Ya es increíble Si saca la segunda Que lo que hace es dar casco Son 181 de daño En 191 En una ronda 1 de vida A ver, Carregan Que va con la UG de cerca Este arma no es tan buena Isaac, que sabe que tiene un jugador cerca Acord Que pega la chicheta, te lo decía Mejor con las casas Que con el rifle Buen kill de Carregan Ponen el 3 para 3 Consigue el trade in Pero twist lo hace instantáneo Se va a llevar también a Siwi Solo queda a Corbonen de Broky Overtime Que consigue salvar el equipo de FaceClan Vamos a por el segundo Tres oportunidades Que ha tirado GamerLayon Y como ya vimos en las primeras mitades En el tiempo regular Se está demostrando Que el bando CT Impera por completo En este mirage En este face contra GamerLayon Fueron 10 para cada equipo En sus lados habituales Y 3 en el CT Para los dos Así que esto empieza a coger tintes De que el que anote una del terro Lo tiene Si señor Vamos a ver si cae por parte de GamerLayon O cae por parte de FaceClan Porque la pega rápido sobre Rob 32 bajos para el lane Sumito rápido en ventana Cuidado que va a buscar al de Cortano Se plasian ellos mismos Carrigan en esta ocasión Con el AWP Porque han vuelto a repetir AWP en FaceClan Doble Y ahora en vez de Rob y Broky Son Carrigan y Broky Si, si Muy bien, eh Carrigan lo que acaba de hacer Con confianza Se le cuela uno En vez de Se le cuelan dos Se le cuelan tres Se le ha cuelando uno No puede apoyar Carrigan ha matado a Ayn Tu chica que se corta Lo frena Isaac 3 para 2 La del terro que pedíamos Ay, Isaac Que va a ver a Rain Cuidado que le pega un casco Madre mía Javar, por favor Para allá Para allá Que esta gente tiene familia Si Ubic acaba con Rain Se queda solo Broky Le cae la elitrona adelante Le cae una flash Le van a abrir Tiene que ir a guardar Que estos son 10 casas, amigo A guardar, a guardar Que aquí no hay dinero También sería guardar Uno de 12.500, eh Te puedes permitir heroicidades Pero tampoco tantas Y Isaac Pues no se lo va a permitir La del terro La del terro acaba de llegar En el peor momento, amigo En el peor momento, Pitu La 19 que siempre llega tarde Sí, señor Imagínate si la llegan a sacar En el tiempo regular, eh En el tiempo del Overtime El primero Sí Ay, bueno Van a comprar Evidentemente los dos equipos AWP para Broky Van a jugar 4M4-1S El resto Y van a mantener La misma set up Los chicos de Gamer League Con AWP Y los demás Con Fulakas Va rápido Aprovechando el spawn Pero con el Molly Lo va a poder piquear Un Molly Que ya apaga a Rain Metiendo directamente El humo a Cueva Y los de Gamer Que están a punto De explotarle a Rain Explotarle al dios de rampa Al dios de jugar Con un humo delante Se ha metido a Tetris Lo ha matado In de ese palacio Hay una filtración Ubisoft va a hacer El nuevo God of War Vikingo Sobre Rain Es Rain el protagonista Van a intentar entrar Y no le pueden matar Queoz Que se lleva Carrikan Cuidado, cuidado, cuidado Que acaba de dejar Una ronda muy clara El equipo de Gamer League Yonar Solo tienen que sobrevivir En el post-plan No tienen que volverse locos La bomba ya ha sido plantada Hace la primera roz Pero rápidamente A contra de Estaba muy tocado Queoz Así que la baja Era bastante fácil Para jugadores de face Dos para tres Si no me digas Que van a guardar Ay, que van a guardar Dos del terror Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que esto pinta muy bien Para legión de jugadores Y faceclang Que van a tener que ir a guardar Como tú bien estás comentando La ronda que se les acaba De romper por completo Puff Menudo mapazo Que se está haciendo Queoz, eh Pues todos Accord 34 bajas Queoz con los entries Si huye en todas las ocasiones Todas las estas Yo creo Ese es Y también lleva un montón de bajas Pero por aporte Me refiero por impacto A Corsi Wikeov Si, si, si Y me es más tradeo O a lo mejor Ganar medio rápido Con alguna flash de compañeros Y Isaac me está gustando Porque al final Es el support del equipo Le toca a Strollhold de Arbe Y lo hace bastante bien De la OCT O sea, están jugando muy bien Y en el Dillon Como conjunto Veremos si anotan El 3 del 3 del terro Que sería un número Altísimo Face Pues con problemas en la compra Es lo que tiene el overtime De 10.000 Y eso que han ido salvando En esta última ronda Dos armas Que si no hubieran ido Prácticamente con palos y piedras Dos famas Dos M4s Y el AWP Bueno, si Que va a meter el humo De Topcon Y que tiene problemas Porque no sabe si ha colado Un jugador en under Y va a ser Roth Van a intentar colarse Cuidado que lo del molo Lo han escuchado Y Roth va a tener una kill Bastante gratis A ver Broky Si puede ayudar a su compañero Muy bien Roth en medio Muy bien Roth en medio Siempre Nada Vamos a ver ahora Broky Que tiene anclado al jugador Rey que está jugando Desde más atrás con la fama Es buen disparo aquí de Broky Va a volver a piquear Falla Le regala el kill a Isaac Pero es un 4 para 2 Lo tiene bien Face Para anotar al menos Una del CT Que sabemos que seguramente Sea insuficiente Viendo lo que ha ocurrido Pero Por lo menos No se verían con el agua al cuello Durante 3 rodas consecutivas Como ya las han tenido Isaac la primera Le quedan 3 por delante Están 19 puntos de vida Y la bomba la tiene la chepa Pero cierra Carrigan Bueno Bueno Lleve menos Segura del CT Han estado con el agua al cuello Todo el primer overtime Y van a estar con el agua al cuello El segundo overtime también Si Es que yo creo que Se podría decir Pitu Que ha estado bastante Face Con el agua al cuello Todo el partido No se les veía tan tan Salvo en el primer CT Luego ya se les ha visto Que del terreno No conseguían conectar Normalmente es un equipo Que puede cerrarte un partido Con una heroicidad Por eso me sorprende Que no hayan conseguido cerrar ¿Sabes? Soy el típico Que te sale un twist Y te pega 4 balas Y te cierran un partido Como no gane Gamer Leion Yo no sé si esa pausita De 3 minutos Entre overtime Les va a ayudar o no Porque ya serían Demasiadas oportunidades Tiradas quizás Si señor Vamos a ver Rob Que está esperando en el humo A ver si sorprende algún jugador Que tampoco se va a pasar El belga Que quiere tranquilidad Acor que está haciendo la de Rob En el apartamento Del palacio ya Todo el tiempo que pueda Y se van para atrás Los jugadores del equipo De Face Tampoco quieren asumir Más riesgos Soy bastante tranquilos Ahora han tirado el humo Ventana Flash rebotada Por si hay alguien En Under Molly para Kone Que tira también Rain Para que nadie pueda piquear Mientras se limpia Y en corta no veo a nadie Porque todo Gamer Leion En B defiende desde atrás Bueno a ver Rob Que va a buscar No encuentra nadie en Firebox Tampoco nadie La abre por eléctrico Carrigan Que está viendo como que hay El chorro de utilidad Desde el apartamento de B Y es donde van a decidir Terminar Broky que prepara ya el humo Para la zona de la puerta Isaac que se defiende Con su propio humo Y cuidado porque Si huy está completamente rodeado Se tira el humo defensivo En van Esto no sé si es bueno Solo son dos entrando en B Tienes a Rob Anclando en A Tienes a Rain Que va a buscar conector Va a ser un fake Va a ser el fake del fake Porque han hecho fake en B Ahora van a fakear en A Y acabarán entrando en B Entiendo Espérate porque si Keoth mata a Rob Todavía no rotan los jugadores de B Hay tanto tiempo para hacer Lo que quieran hacer ¿Eh Faze? Carrigan saca el kill de B Empiezan a dudar Ve jugadores por todos los lados Que la bomba está rotando para A Quedando 25 segundos Espérate que se van a marcar La de Atlanta Perdón La de Boston Rob que pega la bala sobre Keoth No hay tiempo A con encima desde el palacio Se tira un humo para comprar un mag Me pega la bala Rain La C4 que llega tarde Que queda 15 segundos Que se está marcando en Boston Tiene que correr Tiene que ponerse no clip Tiene que hacer lo que sea Parece que el college llega a tiempo Pero claro Ahora hay que plantar Si no está en el cruce No queda tiempo No queda tiempo Broky muere Ronda de Gevers Legion Vuelven a tener Dos puntos de partido Y ya no sé cuántos van Pues tres Tres del overtime Más uno del tiempo regular Más dos ahora Seis puntos de partido Pitu, Pitu, Pitu Llama al 911 ¿Cuál es el que hay que llamar de emergencia? Que le da algo a Rafa Que la de Boston Depende del país Estamos en España No nos hemos ido a Andorra todavía 9-1-1 ¿Cuál es? Hay que llamar 112 112 112, Rafa ¿Estás bien? Y en Malta supongo que también sea el 112 No tengo ni idea Para toda Europa No tengo ni idea Ay, que ronda Que acaba de meter el equipo de Gamer League Ni FaceClan Que uff Cuidado Cuidado Por palacio Al contact Con una primera flash La flash que sirve para que entren por palas Que os que se defiende Que os que se esconde Llega a ayudar A Cor Por favor Deja de fallar disparos Tranquilo Que está jugando bien No le muffes No le muffes A Cor Con el ángulo Se lo van a quitar Buen spray de ring Que hace muchísimo daño Cuidado Que FaceClan no se quiere ir Que FaceClan todavía tiene ganas de morder Y sobrevivir en este mejor de uno Los que va a pegar el humo Se lo va a saltar todo el mundo Madre mía Lluvia de estrella sin ese humo Panecen los baños de mi instituto Todo el mundo fumando Vamos a ver que pueden hacer Porque Keo se cuela Pero Rey le pega la bala Parece que la puede salvar FaceClan Si, porque Broky ha matado también en CTA y Sack Y los dos que quedan están encerrados en Cone O sea, que a 47 Hay que guardarlo Y a Cor en la VP también Que no hay pasta Otro punto de partido evitado de Face 20-21 Uff Es lo que tú dices, eh Yo creo que si se van a un tercer over time Termina ganando Face, eh Si No, no, no No creo que aguante el mental de GamerLegion tanto tiempo Son seis puntos de partido O sea, el que viene ahora Es el sexto punto de partido de GamerLegion Madre mía La ronda 20 que llega de FaceClan Empezamos a tener resultados ya de balonmano En el embarcador Y a ver que pueden hacer los jugadores del equipo de GamerLegion Porque tienen que cerrar aquí, eh Si no, se les complica mucho Como sigan así, vamos a llegar a resultados baloncesto Si, si, si Gracias a salvar Tienen full buy Los de GamerLegion FaceClan tuvo una compra mucho peor Cuando estaba en esta situación Si, señor Estaban más con el agua al cuello Pero claro, es que ellos no han tirado de WP Cierto es Eso les da un poquito más de oxígeno Y que han conseguido guardar un par de armas Que no está nada mal Pero se han evitado las famas Acor Que trolea el humo de medio Con el Molotov Para que no puedan cruzar los jugadores de FaceClan Para ganar toda la información ¿La repiten? La repiten, eh Va a ser una explotada en el palacio Como la de Pipa Es como la de antes Cuidado 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 con Keoz Que se lo espera Buen kill de Reign Es la de Pipa La explotada de apartamento Con un par de flashes Carrikan Que se espera el movimiento de AIM Cuando lo de Carrikan La ronda se le queda muy de cara De todo el equipo de FaceClan Acor Que pega la bala difícil Acaba con Broky 3x4 No se que ha visto Acor Pero vale Ha matado a Broky Yo no he visto nada 4 para 3 Bomba ya plantada Con uno menos al retake Pero con Carrikan a 5 de vida Y con Isaac Que se estaba tomando Todavía una caipirinha en el punto de B Isaac mueve el culo Que hay que hacer el retake Si Uy que llega primero Lo va a matar Twist Ay que pierden la sexta oportunidad De ganar a Face Solo se queda Isaac Uno para cuatro Lo tiene complicadísimo el sueco Saben que está en el conector Se acaba de dilatar Con esos dos disparitos De M4-9-S Esto ha sido tres Va a buscar el primer kill Pero no va a poder con Twist La ronda que va a ser para FaceClan Nos preparamos Para un tercer overtime En el tercer partido Del RMR De la IEM Río Del 2022 Grupo A Uff 21-21 De la IEM Río Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rob, que se va a llevar a Kioz Consigue el kill Deja esto ya en una situación de 5 para 4 Rob está mucho más cómodo Y está mucho más rápido a la hora de leer este tipo de situaciones Y Tui se ha colado por el número de conectores Cuidado 40 bajas ya de Rob Acaba de hacer la número 40 con esta Que se dice pronto Gamerleon, que no consigue buscar otra baja Lo encuentra Tui Gamerleon, que les está faltando Esa valentía, esa agresividad que demostraban a los lados PP Vamos a ver si puede llevarse la doble Aparece Tui para salvarle la vida a Broky Y el último es Isaac En el 1 para 3 Va a intentar el wallband demasiado arriba Por eso no impactado Y estando solito, pues debería volver a guardar Pero no lo van a dejar ya Bueno, Broky que le va a ver Proba el noscope, le meten una flash Pueba otro noscope Isaac que se ha cansado de poner la mirilla Eso es para la gente que quiere jugar con el AWP Va a intentar pegar otro disparo Broky que le pega la piña Lo dejará 34 puntos Está completamente rodeado Y la ronda va a ser para Fiskam 23 a 21 Se están cayendo Gamerleon Se están cayendo porque no cerraron cuando tenían que haber cerrado Es que les está faltando ese puntito de descaro Y de falta de respeto que tenían en sus bandos CT Es como si quisieran jugar un juego un poquito más estándar Y a un juego estándar te va a ganar Fisk Tienes que buscar sorprender Se ha quedado sin ideas Básicamente Ya han quemado todo lo que tenían Ya no saben qué hacer para terminar de cerrar Y a Fiskam les queda mucha calle Mentalmente también Estarte jugando 40 y pico rondas Mentalmente Para un equipo que no está acostumbrado a Ya no a estos partidos Porque cualquier jugador está acostumbrado a acabar un partido 23-29 Pero sumarle la tensión competitiva del RMR Fiskam No que estén en su salsa Pero no es lo mismo Sí, no, pero que estén de chilling Tranquilamente O sea, no hay más Y aquí están viendo que es una labor coral de Gamerleon Para que todo funcione Y que en un momento despunta Rain Y despunta Rob Y la ronda que se te queda muy de cara Pero bueno Yo estoy en la Z tan de cara que se han colado Espera, porque se me ha parado a mí Nada, pues yo sigo narrando De momento Keo se defiende Le cae el mono en la zona de jungla Vamos a ver qué puede hacer Shui Que llega por la espalda Le caen todas las flashes en la zona de Z No ve nada Carrikan plantando La ronda complicada Broky anclando Humito para defenderse Y a ver cómo gestiona esto el equipo de Gamerleon Tres jugadores por Z La flash para poder ganar metros Shui en cabeza Busca a primeros jugadores Saben que hay un jugador jugando desde Ninja Saben que hay otro encima de Edith Por las kills que llegan Aunque Broky se defiende desde el punto Saca otra baja Vamos a ver esta situación de 3 para 3 Cómo la defiende Porque a Broky le comen Se lo terminan llevando Isaac, perdón, con la MP9 Se queda solo Twist Termina clutcheando la ronda El equipo de Gamerleon 23 a 21 Llega la rondita del bando CT Nos iremos ahora al cambio de lado Y al menos FaZe no va a disponer De tres puntos de partido Punto de partido que FaZe nunca ha tenido Vamos a ver cómo les va Vamos a ver cómo les da Vamos a ver cómo están Porque ahora a lo mejor vemos el resurgir De Gamerleon del Terro Eh, no es bien Rafa Es que ahora ya no sé si estoy desincronizado O qué Rafa, si me gusta Os cuento otra rápida Porfa Vale Listo Voy milimetrado, eh Voy milimetrado Ay, qué liada Un mito en la parte alta Acor jugando en el palacio Un mito en el siguiente en caer, eh Es que llevamos cuatro horas y pico sin reiniciar No eres el siguiente El mío aguanta, el mío aguanta El mío aguanta, no sé, tío Ya veremos ya En Vallecas Como tenemos la radio y todo pirateado A lo mejor el internet también, eh No Seguimos Emisión pirata Vale, todo listo Aunque ahora es muy posible que estemos desincronizados con Rafa Pero vamos a dar esta ronda y luego lo apañamos Nah, yo de momento creo que voy incluso sincronizado con Rafa Cuando ha hecho el refresh Pero bueno, nosotros que continuamos Vamos a ver cómo puede gestionar esto el equipo de Gamerleon Porque de momento han querido tocar el palacio Pero no han terminado de ganarlo Simplemente se han quedado ahí atrás de momento Sin llegar a asomar Está ese Sawi con la... Siwi, perdón Sawi es otra cosa de los australianos Siwi está con la C4 en la rampa Le va a acompañar Isaac en cualquier momento Y a ver qué movimiento hace Invento 1000 Que de momento lo vemos muy pasivo Imagino que lo haga mucho más tardío Uy, Reyn que se pensaba que la vitro era para la parte alta Ha sido para la parte baja Ha conseguido escapar sin recibir un punto de daño Pero claro, no ha escapado sin hacer ruido Saben que hay un jugador por esa zona Buen disparo de Broky Que está jugando de default con una WP Buen disparo de movimiento de Invento Jugando tarde sorprendido a Twist Broky que consigue sobrevivir hasta que le cae de todo Le han tirado a Molotov, Flash y Piña Y ha sido la Piña lo que ha acabado con él Reyn que acaba con Siwi Cuatro para redón Tres para dos Pero tienen que sacarse a Reyn Y lo va a buscar Isaac Porque si no lo hace Isaac Parece que no lo hace nadie Ya que el otro jugador desde Palacio Lo tenía muy difícil Y el otro es Invento Que lleva media hora en medio Que dan apenas 20 segundos Ahora 18 Acorbiteando el disparo Pero no asoma a Reyn Reyn que juega mucho más pasivo Incluso si llega a esconder Para asomarle en un timing muy raro ahí Ni ganarle el duelo Tiene que intentar plantar Tiene que intentar hacerlo Cuidado que tiene tiempo Y lo consigue Va a plantar En la última fracción le da tiempo Se juega el 1x1 contra Karrigan Acaba de pegar la Piña Fuera la Strik No termina conectarlo Acor que tiene la WP Confía en el rifle freco tirador Sabe que Karrigan le está intentando encarar De hecho Karrigan se sube a la escalera Quiere jugar con algo más de altura Quiere jugar con una perspectiva diferente Acor que se piensa que está en el side Lo va a terminar viendo Cuidado porque Acor está muy tocado 29 puntos de vida Vemos las caras de los jugadores Danes contra Danes Se conoce muy bien Acor que falla todo Acor que quiere mantener el último A 4 de vida Y le pega el disparo en la cabeza Y acaba de hacer Acor Pues ha fallado todos los disparos Menos y más difícil De Noscop atravesando Headshot el 0 oblífico Que aparece en la killfeed Y la ronda que sube al marcador De GamerL El que anote ahora tendrá punto de partido Madre mía Es que se ha quedado a 4 de vida Para pegar esta bala Con la penúltima de la AWP Por cierto Le quedaban 2 No tiene sentido No tiene sentido Lo que acaba de hacer Acor La baja número 40 Que no se la cree nadie Ni el propio Acor Mira como suspira Con Riego diciendo Chavales Estaba todo controlado Las 6 primeras de fallos Era para baitear Es como los casos azules Hasta que no me disparan Yo no puedo disparar a matar Tengo que avisar Acor siguiendo el potrocolo De la OTAN Bien Acor Bien Vamos a ver Twist Y sui Que se van a cruzar los dos En el humo Y sui que se lo iba a saltar De hecho Sinvergüenza se lo ha saltado Por el lado derecho Sí Ha ido para atrás Ha ido para atrás Pero tengo la de la ONU ¿Eh muto? De la ONU Cascos azules ONU Vale OTAN ONU Disparos Guerra No sé Ya Tú eres el que pilota eso Bro Yo sé de una ejecución en media Ejecución en nada No sé por qué Algo me ha enseñado 4 para 2 Tiene Face en su mano Tener el primer punto de partido Ahí la piña Pensaba que le iba a caer En los dientes a Isaac No ha hecho tanto daño Como parecía Rey que está esperando Rey que sale con la flash Es un free kill Pero se esconde bien En el sueco Ganando tiempo Sobre todo Tiempo que Todavía le resta Y los van a jugar Individualidades Lo que no me parece mal Cuando estás en un 2 para 4 Tenemos a Acor Con el OBP Llegando por top mid Con calma Hay tiempo de sobra Aunque sean 40 segundos Y Isaac también presiona Desde la rampa Va a ir para adelante Acor Entiendo ¿no? Acor tiene que unirse En algún momento Con su compañero Ha puesto la mira en Cancún Para que no le escuchen Ponerla cuando llega a conector Y... En algún momento Tiene que ser allá Porque ahí lo ve El Isaac ha también matado a Twitch Las dos bajas Han sido el momento Falta Rey Están los dos son A bala de M4 Y Ony Está yendo Y Isaac haciendo Preface Le cae al bolo a Rey Que tiene que salir Y Isaac se lo quita De en medio Queda Carrigan Me curta el 24 Cerrará Acor 24 GamerLegion Séptimo punto de partido Ganan un 2 para 4 ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué acaba de pasar? No tiene ningún sentido Ha venido Gaben Para ayudar en esta ronda A GamerLegion Pausa por parte De la legión de jugadores La última La última A séptimo punto de partido De Gamer Legend A la séptima tiene que ir la vencida O... Yo que sé, yo que sé, ya no te sé decir La verdad Lo he dicho para los que os incorporáis ahora Que este partido empezó a hacer A las 13.35 Bueno Y luego nos queda un Nip contra Stralis Efectivamente, con Alex y B Y sin Confir Exactamente, o sea que no os vayáis Que sigue el CS en SL España Roth en Ander, busca a Isaac El sueco que le hace el primer strafe, Roth que no lo ha visto No se han encontrado ninguno de los dos Vamos a ver como que juega O como va a jugar esta información el Estonia La compra de face es bastante mala Hay un kit en Carrigan, el kit de la ilusión Isaac empieza a comer en B Mucho más adelantado que Gamer Legend en esta ronda En B que en A, a diferencia de las anteriores Que Oz debería ser una free kill, ¿no? Le va a pillar con el mullo en la mano ¡Ay, ay, ay, ay! Ha visto el segundo, no hay importación No se hablan Tuvis que acaba con a Cor Y esta ronda que pinta que va a ser para face Claro, es que es una barbaridad de Siui Que entra en el punto de B Es otro dos para el cuatro, ¿eh? Y ahora la bomba está plantada No como en la anterior Y que se abre Busca la primera baja Broky lo mata con la Deagle Tendrá que hacer Siui El uno para cuatro Busca el de corta Que lo escucha correr Debería ser baja para él A partir de ahora el resto al cruce La primera flash es buena Le sale el de apartamentos El de apartamentos Es el que va a acabar con su vida Séptimo punto de partido Que acaba de evitar face Clan Veinticuatro a veinticuatro Se jugará la ronda Número cuarenta y nueve Nos vamos a acercar a las dos horas Para jugar un mapa Un poquito Como aquel overpass de nadie Pero sin problemas Y ataques raros Buah, es increíble Puf, 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 puf ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el partido? Como decía Pitu Ya estamos casi, casi, casi Con las cuarenta y... ¿Cuarenta y cinco rondas? Más, más, más El este es cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Vamos a por las cincuenta Let's fucking go Rob Que cambie de posición El one man army Ahora mismo del equipo de fiscal Limpiando la zona de cueva Va a encontrarse a Siwe Se va a encontrar a Keogh Se lleva el primero Pero no puede con el segundo Cuidado con Rein Que le intenta rusear Siwe que se va a morir Con la plaza en la mano Rein que siga aguantando Rein que se sigue escondiendo Rein que tiene que intentar Acabar con Isaac El sueco que le ha dado el aviso Pero no le ha matado Lo ha intentado con la última Bala, cambia la pistola Y que recibe mucho daño Se lo va a terminar Llevando Carrigan Tres para dos Buah, el Kimberleño Ya está entrando a cabezazos Ya no saben qué hacer Oye, ¿qué hacemos? Ostio, entran a déjame 50 rondas, bro Un equipo que acaba de Crearse como quien dice Que Gamerly y yo No llevan nada ¿Cómo no van a jugar a cabezazos? Dos semanas Desde el 17 de septiembre Creo que era o algo así ¿Cómo no van a jugar a cabezazos? Encima es miraje Que aquí puedes ¿Sabes? Puedes hacer un poco Un juego más rápido Encima no es la típica Que no están mirando Que no están mirando Que no miran corta Cuidado con Alcor Que están de espaldas Dos jugadores Vaya rojo de twist Espérate que Carrigan Se la va a jugar Dentro del punto No en el backside Dentro del punto Cuidado que ahí no tiene Ningún tipo de ayuda Carrigan que escucha los pasos Tiene que pedir ayuda rápida Broky que tiene que llegar Broky que lo va a intentar Alcor que se va al suelo Tiene Isaac El dos para uno Y con Carrigan en el punto Ha escuchado Cruzar Isaac Con las columnas Y no buscarle corta Isaac que lo mata a Carrigan Ya está encima Broky Que con el W Va a jugar uno para uno Va con la pistola Le pega Isaac Y dos cascos de USP Para terminar con la vida En el de Gamerlyion El uno para uno Se lo lleva Broky Y la ronda 25 Se la lleva Fesclan Madre mía Muy bien Carrigan Muy mal twist Muy bien Broky Pero como arriesgado Sale a pipear con la USP Al tío que está plantando Imagínate que das el primer casco Y el segundo va al cuello Está muerto No lo cuentas Muy buena ronda Por parte del equipo De Fesclan Y muy bien jugada también Por Gamerlyion Y ahí El segundo casco Y va al cuello esa bala Le han dado en la cabeza Por el rico Imagino Pero iba al cuello Ha asegurado Apuntando al pechito Las balas van un poquito más altas Bueno, bueno, bueno Qué partido que estamos viviendo Qué bo uno Qué miraje Y alguien por ahí dice ¿Puede ganar uno? Que tengo que trabajar Matías, prioridades, tío Fesclan Gamerlyion 25-24 Dile que has perdido el bus O algo al jefe Estoy malo Tengo que teletrabajar Y ya está Solucionado Solucionado Yo ya he contado alguna vez Que hice la de estoy malo En aquella IM de Nueva York Que se jugaba la final A las 6 de la mañana De un domingo al lunes Muy bien En prioridades Sí, de la mañana Sí, de la mañana Y Broky Que parece que está en un after Se mete en el molotov En el humo Y saca un kill Acá a Regan Que le acaban de pillar Soltando a Chorro La flash La flash ha sido Pencita Pero qué se ha dicho Broky Está Está desatado De 4 Y pillando el cruce Donde va a somar a Core Al que también va a matar 4 para 2 ahora mismo Plantando la bomba De 2 para 4 2 para 4 Vivimos muy todo Ya te digo Sí, Ui que se ha colado En el punto de A Pero claro El problema es que IM Está con la bomba En B Lo tiene muy complicado Aquí su compañero El rumano que hace ruido Para intentar llamar la atención De los jugadores Del equipo de FaceTime Pero claro Estás nadando en el agua Con sangre rodeado de tiburones Te van a terminar Pegando un volcado Tuis que te lleva al kill Y sui que GL con tus proyectos Y Broky está cuidando La espalda La bomba está caída En el punto de B Broky debería tener free kill No, Broky falla el disparo Fallito de Broky Se le puede perdonar Lleva 2 horas jugando El mismo mapa Cuidado, cuidado Cuidado Con Siui Va a meter la incendiaria No le da Rain Va a intentar abrir el ángulo Le está esperando Twist Le está esperando Rain Le está esperando Rock Cruzar por ahí es muy complicado Ronda número 26 Para el equipo de FaceTime Space no ha tenido todavía Ni un punto de partido Tienen las cosas bien Para poder tenerlos al fin Si Vamos a ver como va esto Pero uff Vamos a ver como va esto Es que yo ya no me fío De ninguno de los dos Pitu Parece que no quieren Ganar ninguno de los dos No, no, si ya la cosa esta Que comentamos al principio De que estaba siendo un mirastete Por lo que sea Los equipos O sea, los mapas Tenían una tendencia Pero luego los equipos Lo pongo Eso se ha roto ya No, no, no Ya cuando tiene tantas rondas Claro Cuando tiene tantas rondas Es el que mejor dispare El que mejor dispara Perdón, Broky Que se lleva al final a Siui Im que quiere jugar cerca Del humito de Conector Cuidado que se lo puede saltar Es sinvergüenza Muy bonito lo de Broky Se ha quedado a recibir El daño a propósito Para tener un mejor disparo Y aunque se queda a 67 Se quita Siui de en medio Desde luego que si Consigue sacar la superioridad Carrigan que sabe Que le pueden intentar Buscar en B Y esta vez Im No cambia de ángulo Se queda esperando a Roch Que le cae un monotón No le rompe donde toca Aún así Im le acaba de matar saltando Ok Estaba Roch en el aire Intentando cambiarse de posición Y mirar un poquito E Im ha conseguido darle la bala Cuando estaba en el aire El jugador De Pesclan A Twitch que lo barren Con el polvito de la piña Isaac que también Barre a Carrigan Parece que GamerLayon va a conseguir Que Faith no se vaya Con tres puntos de partido Al cambio de lado Broky entra rápido Con el OVP mata al primero Pero otra vez De que es instantáneo Va a quedar Reyn El noruego en el 1 para 3 Llega tarde Está muy lejos Y encima le puede pillar Im por la espalda Vamos a ver Lo que intenta Reyn El señor Javar Que se acerca Busca al jugador de puntos Está corre El que le va a pegar la bala Con el AK 26 a 25 Nos vamos al cambio de bando Cuidado Porque esto no termina Y no ha conseguido sacar Ese punto de partido clave Los chicos de Faceclan No Van a seguir sin tener Punto de partido Y ahora les toca Lo difícil Atacar Madre mía En las bajas Antes Mira saltando Genial Antes he dicho Alguien por el chat Y es verdad Que en GamerLayon Van todos en negativo Menos ACOR Si Pero Todos Está jugando bien En conjunto Y en Face Solo hay uno en negativo Que es Carrigan Si pero Está funcionando Buenos trades Buenas rondas No se Le estoy viendo Que GamerLayon Más equipo Miraco Acuerda las difíciles Y falla las fáciles Eso le pasa ya a muchas OVPs Y si están moviendo O si se están moviendo Una OVP Da la bala Como sea de estático a estático La liamos Bueno cuidado Que se han colado por el conector Que Carrigan No tiene ninguna vergüenza Ni la conoce Que se ha metido Y no hay nadie dentro del punto de A Porque la acaban de limpiar A ver Y no suben a palacio Van esta Taquear B Pensando que es B Pero tienes todo medio vendido Sabes que te pueden entrar por Cone Porque los humos No son paredes Cuidado 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 La buena noticia para Gamerleño Es que son uno más Y realmente pueden jugar Retake Y pueden tirarse esta moneda al aire Si se muere Rob Tienen una ronda muy buena No lo va a ver Porque está dentro de hija Uy si uy Que se ha dado con el teclado Ha movido el ratón Y lo ha dado con el teclado Y ha disparado sin querer Pues has visto un jugador en top mid Tienes que suponer que ha venido O de B O de A Porque como estás en medio No sabes de donde ha venido Bueno Acaba de caer ahora toda la utilidad En la zona de A Así que yo entiendo Que ya saben que va a ser A Rob que consigue una Rob que consigue dos Rob que vaya con 48 Se dice pronto Im que puede intuir Que tiene a Twister Que le va a pegar la bala Dejan esto en dos para tres Cuidado que todavía se juega Y en la carrera La convierte esto en un dos para dos Im están apartamentos encima Es que Im va a dar la sorpresa Es uno para dos Pero llega por arriba Veinte segundos No se lo van a esperar Aquí metido Tan adelantado Tan avanzado Planta el C4 Que mata el primero Va a buscar la doble sobre Broky Que está con el OVP Ya ve donde está plantada la bomba Puedes suponer como se está jugando la ronda Y si ve que es Broky Igual piensa que tiene OVP Y la quiere quitar del tirón Tira el humo Se echa sobre el C4 Y así lo va a hacer Va con la P2 50 a Broky Perdones con la Glock Lo va a matar en el humo Dos puntos de partido Para FaceClan Primera vez En todo el encuentro Que Face tiene punto de partido Madre mía Que justo ha estado esto Se le podía haber escapado En un nada En una fracción de segundo Al equipo de FaceClan Esto de dar la vuelta De dar la vuelta Y tras dar la vuelta Se le ha atragantado Pues si Im llega a matar a Broky No hay ronda Muy bien Broky Que ha sacado las P1 Claves junto con Rob Los Bálticos Que parece que son los Que están salvando Poco a Fistar Dos puntos de partido Que Merleon ha tenido Muy buenos CTs Pero es la primera vez Que defienden puntos de partido En todo el B1 Este duelo Bien, ¿qué os? También han sido el Molly Pero han sido las balas Y el Molly Sí, le habrán dejado a nada A 10 de vida Se ha comido un tic de la incendería Y ya está Rápido Se tira el humito defensivo Y a pedir ayuda Ahora mismo está con el silbato No tiene que buscar duelos Acorkes falla la fácil También la difícil Acorkes falla la fácil Acorkes que no puede con Carrigan Esto pinta muy bien para FaceClan Para plantar la bomba En igualdad de condiciones Acorkes falla otro disparo fácil Que esta vez Tulsa lo ha matado Otra más de Carrigan Se puede acabar aquí Siete oportunidades Siete puntos de partido Tuvo el equipo de GamerL Y parece que FaceClan A la primera que tiene Va a cerrar el encuentro FaceClan gana 28-25 En una serie Que dura Dos horas Para jugar un mapa Espectacular La defensa de GamerL Espectacular La cara que han presentado Pero si desechas Siete puntos de partido Contra FaceClan Te lo van a hacer pagar Paramos un momento Y volvemos ahora ¡Siete puntos de partido! 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 Gracias por ver el video. 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 Se lo toman a risa y yo creo que son conscientes de que en el momento en el que llegaban ya el segundo overtime estaba ganada la serie. Yo creo que ha desaprovechado los puntos de partido que ha tenido Game of Legends. Lo decíamos cuando no aprovechaban ya el sexto, cuando había esa pausa de 3 minutos entre el segundo y el tercer overtime que esa pausa de 3 minutos les iba a condenar. Y a la vuelta de esa pausa se ha visto un Game of Legends más apagado, menos agresivo, sin tantas ideas. Quizás pensando en esos 6 puntos de partido que han tenido a favor y que no han sabido aprovechar. Luego han tenido un séptimo que tampoco han podido aprovechar y Face solo ha tenido uno. Sí, y con uno ha valido. Te aparece una ronda de Rob, te aparece una ronda de Reign. Es que realmente no hemos tenido un FaceClan coral. No hemos tenido un FaceClan bien asociado, no hemos tenido un FaceClan con buena utilidad, no hemos tenido un FaceClan que ha dado balas. Diría que Carrigan es el único que no ha tenido rondas individuales, pero la cabeza de Carrigan ahora mismo ha duplicado su tamaño tras tener que pensar durante 50 y pico rondas lo que hay que hacer. Exactamente, y entonces lo que han hecho ha sido terminar cerrando con bastante rotundidad los chicos de FaceClan para cómo han jugado. Porque yo pensaba que eso se lo llamaba Gamer Legion. Ya cuando hemos llegado al primer Overtime, visto lo he visto, digo, como conjunto, se lo merece más Gamer Legion. Pero claro, este juego va a dar balas y FaceClan las da muy bien. Rob, se te empieza a mover por todo el mapa y hasta dos kills por ronda. ¿Qué haces? Vamos a ver si Gamer Legion, esto tampoco les pasa factura, ¿sabes? Tampoco se hunden del todo y siguen teniendo una buena pro league por delante. Lo malo, que por delante van a tener ya rivales difíciles, porque Gamer Legion, me parece que ocurra lo que ocurra en los otros partidos, me parece que se enfrenta a Nip. Si pierde Nip ahora, quiero decir, que sería quizás lo más normal. Sí, bueno, vamos a ver, porque al final has traído a Sinconfig, o sea que no sabemos un poco, ahora hablaremos del partido que tenemos por delante. Pero yo no lo vería de esa manera, tío. Te acabas de enfrentar contra el top 1 en Mirage, que es un mapa que está bastante de la mano del equipo de FaceClan, que lo juegan bastante, y han tenido que meter 38 rondas para ganarte. O sea, sinceramente, yo saldría con un buen bus mural y habría acojonado a todos los equipos que están de mi línea, ¿sabes? El grupo A, ahora Gamer Legion, la gente está diciendo, ojo, cuidado, ¿sabes? Como cuando Movistar Raiders el año pasado, que decían, hostias, cuida con Movistar Raiders en Colonia. Y lo bonito al principio, que Gamer Legion tampoco es un equipo del que puedas saber mucho, porque el único que han jugado han sido los clasificatorios, han jugado apenas, creo que han sido 14 mapas en total, es una alineación nueva. Sí, del Mirage puedes sacar un montón de cosas, tienes 50 y pico rondas para analizarle, pero del resto son prácticamente invisibles. Exactamente, y tampoco vas a sacar mucho en claro, porque ha habido un overtime en el que no había ideas por parte de nadie, ya eran movimientos individuales, a ver cómo conseguían sacarlo adelante, y ha sido mucho más fácil para Face en ese caso. Y claro, vamos a ver, es que yo creo que Face ha entrado de chilling, yo creo que Face ha entrado pensando que Gamer Legion iba a jugar sin morder, y cuando se han encontrado a Accor y a Siwi jugando a este nivel, han querido reponerse, les ha costado bastante, y hasta que no han vuelto a entrar en dinámica, les ha costado. Flojo Face, fíjate, estoy con Rafa, flojo Face, han ganado, pero han demostrado bastante flojera. Rafa, fíjate, flojo Face, también aquí las repeticiones, es que el Rof, con 48, no ha llegado a 50, o sea, Rof ha terminado, más allá de las bajas, que cuanto he hecho puede parecer un número muy alto, pero se han jugado muchas rondas, el dato bueno es que ha terminado con 104 de ADR, 104 de ADR en 53 rondas, que no es lo normal, vemos muchos jugadores que tienen un ADR alto, pero según van pasando las rondas, obviamente ese ADR pues estabiliza, baja unos 80, 90, 70, por encima de 100 ADR durante más de 50 rondas. Sí, y al final también hay que tener en cuenta que Rof ha sido el bastión fundamental para el equipo de Face, es el que ha estado en todas las multi-keys, es el que ha aparecido en A, el que ha aparecido en B, el que ha recorrido Under, el que ha dado ese apoyo con el AWB cuando se ha necesitado, sinceramente para mí el mapa es de Rof, no se puede hacer de otra manera, o sea, es el mejor jugador que ha habido en este server por parte de FaceClark en este partido, y también hay que ponerle la ayuda de Broky, que creo que ha sido muy importante, Broky ha dado un step-up muy fuerte con la AWB para intentar cerrar en el overtime, y se ha lotado, que Broky ha sacado muchos unos para unos, que eso, cuidado, te la puedes liar. Ha habido mucho clutch también, al final miras muchas veces se deciden clutches, y hay que decir también la cantidad de superioridades que ha perdido FaceClank, que yo puedo entender que el cansancio está ya de tu lado cuando vienes de jugar una serie tan larga, pero cuando eres Face no puedes perder tanto 2 para 4 como hemos visto. Desde luego, pero yo creo que también venía un poco por la imprecisión del partido, o sea, en líneas generales no ha dado la mejor cara Face, no ha jugado a estrictos, dependía mucho de la multi-kill, de que Reigns hiciese 3, de que Tui hiciese 3, de que Rob hiciese 3, y entonces evidentemente cuando estás en esa situación y estás jugando un clutch, un 1 para 1, un 2 para 1 o tal, puede que se te atragante bastante más porque parece que hay algo de falloso en la comunicación, de verdad, les cuesta limpiar un ángulo donde, por ejemplo, estaba escondido KOF y les hace una triple baja, les estoy viendo que les están costando cosillas a los jugadores de FaceClank. La comparativa de los AVPs, 108 ADR para los dos, prácticamente las mismas bajas de AVP para los dos, mismas compras, partido bastante similar de ambos, la única diferencia es que Accor ha fallado muchas balas clave, mismamente en esta última ronda en la que defienden el punto de partido, el primero de los dos que tiene Face. Sí, pero bueno, yo tampoco le pondría el San Benito a Accor, es verdad que ha fallado, pero realmente ha jugado muy bien, ha sido el mejor para mí de su equipo, de Team Berlingón, junto con Siui y con una buena parte de Im, que creo, y Keoz, cada uno dependiendo del lado ha tenido más impacto menos, Keoz del lado CT, Im del lado Oterro, pero es que, ¿qué vas a hacer? Estás jugando contra FaceClank, el problema es que te estás metiendo en problemas, ¿sabes? Cuando no consigues cerrar, y tenemos entrevista, vamos a ver con quién habla Freyja. De momento está sola. Vamos a ver con el último side de things, we've had one match end and another begin in the time that it took Face to be closing that one out versus Game of Legion. Let's go back to the first match though, because that was Spirit taking on one win on the grounds of Nuke. They closed that one out 16-9 in the favor of Spirit, in part thanks to a really good CT side to be starting things off, but also Wonderful living up to his namesake with a 1.44 rating and 23 kills to be closing that one out. Now we move on to the grounds of Overpass as we see Aurora and Fnatic facing off. Things looking quite good for Fnatic to be starting things off, 9-1, but gentlemen, I don't want to jinx things just yet, because as we know, anything can happen in these best-of-one situations. That's absolutely right, Freyja, especially. Bueno, pues no era entrevista. Freyja básicamente ha hecho un resumen de lo que estaba ocurriendo, lo bien que ha jugado Spirit, que también tiene en el grupo B ahora el Aurora Fnatic, y nosotros que nos vamos a preparar para Nip Astralis, que es lo que toca ahora, Pitu. El partidazo de quizás de este grupo A, de esta primera frase de enfrentamientos, los seedings han querido que así lo sea, Nip pues ya estaba clasificado, y Astralis que ha tenido que venir por los clasificatorios abiertos, y de ahí que se enfrenten en primera ronda. Tres minutitos y estamos de vuelta. Tres minutitos y estamos de vuelta. Gracias por ver el video.